Vale, pues arrancamos directito de viernes, va a ser un directo longo, o eso espero, espero no cansarme. Y hemos estado haciendo cosas fuera de cámara para haceros guías para vosotros, así que tenéis tremenda lista de reproducción en el canal con las guías de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué hemos conseguido? Os preguntaréis. La espada maestra ya la conseguimos. De arcos nada. ¿De ropa? Pues una poca. Hemos conseguido la armadura completa de Aerodynamics of Aloft Step. También la armadura de Zona Inno, o Zona Nino, o como se llame. La túnica del ejido, que estaba en el castillo de Jairo. La máscara Kolog. La armadura esta, que está ultra cheta. De espectro. Aunque solo nos aumenta el ataque. No tenía un boost especial en Breath of the Wild. Algo así me dijisteis que era la mejor del juego en ese juego. Pero en este parece ser que no. La armadura de la fiera deidad. Y la armadura de Link's Awakening. También la de Ganondorf. Y parte de la túnica del clan Giga, que estaba aquí en Akala. Y nada, vamos a proseguir con el lore. También ha estado fuera de cámara tocando santuarios. Ah, también se me olvidaba. Como veis tenemos de novedad que tenemos el sensor de santuarios. Y una habilidad más para la mano. Es el generador de esquemas. Y pues nada, hay guía de todo eso en el canal. Así que pasaros. Porque ya llevábamos entre santuarios y todo. Más de 60 vídeos. Así que podéis proceder a introduciroslo por los ojos. Vale, vamos a ir a... Ah, también conseguimos la armadura de los Zora, por cierto. La parte del pecho. Así que una vez hecho eso, en el capítulo anterior hablamos con Sidón. Vale, y Sidón nos decía que vayamos al pueblo de los Zora. Porque hay una Zora ahí que le tenemos que avisar de que todo está bien, todo correcto. Y esa señora Zora nos daba dos misiones. Una que había que limpiar una estatua con mielda que tenía. Y le tirábamos un fruto a hueso y ya está. Primera misión hecha y luego la segunda nos pide un pescado para poder arreglar nuestra armadura de los Zora. Que por lo visto se estropeó. Por algún motivo. Así que eso ha sido todo. Vamos a ir a hablar con Sidón muy seguramente. Ah, pero Sidón tenía su propio santuario aquí, ¿no? Vale, pues vamos allí. Directamente. Y vamos a empezar con el templo. Después del templo seguramente hagamos santuarios. Para aumentar... Uy, se vienen los gases ya. Para aumentarnos la vida. Porque resistencia, considero que estamos bien. Al menos por ahora tenemos nada más que un orbe. 49 santuarios. Semillas colo. He pillado algunas cuantas fuera de cámara, así que podremos ir a canjearlas. Para tener más espacio de escudo, de arco y todo eso. Vale, vamos a ver qué hizo el Sidote. Ahí está el man. Hola de nuevo, Link. ¿Ya has pasado por el palacio? Sí. Pero creo que no he hablado con el rey ni nada. Bueno, malagra ahí que Jonah se encuentra bien. Muchísimas gracias por informarme, Link. Por cierto, no he dejado de darle vueltas a algo la última vez que hablamos. El cielo, lo sabía. El cielo es la clave de todo. Perdona, llevo un tiempo preguntándome si el fango que se ve por aquí procederá de alguna vez a las islas celestes. Un poquito de mierda. Se viene Super Mario Sunshine. ¿Cómo que no puede marcharte? Tengo que yo a todo. Yo a. Lago Toto. Vale, vamos a marcar la misión. Lo vamos a hacer como en la guía de la armadura de Ganondorf. Que por no marcar la misión no te ponían los puntitos donde se encontraban los interactuables. Y estuve dando vueltas ahí, pues eso, todo el vídeo. Me ha quedado bastante lamentable. Oye, el lago Toto no es aquí, ¿no? ¿Dónde está el lago Toto ese? He marcado la misión. Ah, vale. ¿Eh? Hey. Hmm. Al noroeste. Vale, vale, vale. dónde está el lago Toto lago Toto, lago Toto esto puede ser el lago Toto vamos al lago al lago Toto, por cierto, estoy malo al final, tanto perder la voz, tanto hablar tanto directo, tantas horas copiando santuarios y haciendo vídeos pues pasa en factura, gente es lo que hay a ver, digamos que el lago Toto es uno de estos dos, vamos a ir primero a este por si fuera ahí abajo veo algo, no sé si estará aquí el man o no, oh, hay un Kolog vaya hostia me he dado si hay un Kolog lo vamos a pillar como es obvio a ver, cruzame esta pi, pi, pi ya pajo 32 semillas de Kolog tenemos luego vamos a ir, no sé si sale en la ciudadela el man el cofre aquí y un montón de pescados estos pescados son nuevos al parrecia como me ha toreado el perro pinche pez vale, este no va a ser el lago Toto espada Zora pero está podrida tengo algo cutre que tirar esto pues nada, en busca del lago Toto aunque el noroeste no es esto el noroeste debería ser aquí lago Mikau lago da Cala lago Bachín claro, pero el lago Toto como tal debería ser esto de aquí a ver dónde estoy yo estamos yendo al noreste bueno, si pasa lo que sea me teleporto y ya está esto no tiene pinta del lago Toto ni de nada esto no es el lago Toto aquí no hay ni días bueno, llevamos 8 minutos y no hemos hecho literalmente nada pero es lo que hay, ¿no? no me dan indicaciones claras y concisas he dicho al noroeste o al noreste igual íbamos bien, no lo sé noroeste, vale, estaba yendo mal entonces a no ser que el juego esté mal traducido que también se puede dar la situación porque el noroeste es esto esto debería ser el lago Toto aunque el del lago tiene poco esto es el lago Toto ah, esto es el lago Toto soy Gil vale, pues vamos para allá estaba mirando lo azul no sabía yo que estaba lleno de mierda y era verde en el mapa vale, en dirección lago Toto con una marquita aquí crack amarilla e impulsame, boludo y desde que tengo el sensor de santuarios no ha pitado ni una vez bueno, la primera cuando te lo dan pero ahora mismo no pita no hay santuarios cerca no se supone que hay 250 igual hay que activarlo a ver quita esto, hombre esto no es sensor Y ah vale, vale ya está activado estaba desactivado no lo sé flecha de madera vale we are in the lago Toto a ver ¿dónde está el Zora? buscamos un investigador aunque esté mirando la mierda ahí está a ver qué nos dice el man este no es que nos dice el que es aquí a ver aquí está el mando habrá que reconstruir pero como no están las piezas por aquí casualmente está lleno de mierda por tanto vamos a pillar un fruto acuoso y si a ver que voy ostras que viene a ver chequeate esta puro tetris así no es ahí está antes de que caiga la luna carmesí lo hacemos por cierto esto está bien de volumen no me puedo fiar nunca del micrófono vale está perfecto vale nos habrá que ir a hablar con el rey se viene luna carmesí no sé siempre hay luna carmesí en los episodios casualidad cuando la luna carmesí baña estas tierras esquipeas la cinemática vale vamos primero a hablar con el sidote esto lo puedo ir quitando ya hay la mierda donde estaba el sidón por cierto tenía su propio teletransporte así que vamos para allá no sé qué hacemos yendo a pata la verdad así que lo he dicho me he dejado un montón de santuarios en las islas del cielo sobre todo alguno por ahí que he tocado los haremos después del templo primero el templo que cuantos más aliados los tengamos mejor vale vale vamos para la sala del trono el rey era el gordete ese gigante que había esto a donde nos lleva no vamos a la región de la azura directamente porque para qué ir a pata viendo teleportes lo malo eso que tarda mucho en cargar pero bueno por cierto me molaría conseguir la armadura de escalada completa solo tenemos una parte pero bueno eso ya lo haré mañana por la mañana que seguramente mañana también habrá directo pero antes me gustaría grabar más guías llevamos 41 concretamente 41 guías así que espero que os esté molando el canal y aquí no estaba el rey pues me ha enterado de la pista ¿dónde está el rey? pues ni idea de dónde está el rey tendré que ir a hablar con el otro man no vamos a ir a hablar con Sidote supongo un plan para decirle pues no está hemos ido y hay unos niños ahí unos renacuajos literal haciendo sus cosas a ver Sidote que no está tu viejo pero si venimos de allí ¿dónde está la sala del trono? ay dios mío que nos están trolleando gente allí no hay rey ninguno igual el juego pretende que vaya pata para cruzármelos en el camino o algo así no sé Rick no va como a tirones o es cosa mía si va a tirones se caen los frames no es por estar grabando y haciendo streaming que puede ser pero vamos no debería afectar a la capturadora será ahí donde esa luz si va un poco regulero con la lluvia y con todo hay niños donde está la guarida secreta del rey es claro está en una guarida secreta esto no es la no es la hay que ir por detrás con sigilo o algo así a ver, armadura de sigilo me pongo esta para darles miedo pero aquí chapoteamos nada, link ninja aquí no pone nada de escuchar aquí no me ven ni de coña ¿cómo hago para escucharles? ni idea igual hay que meterse aquí en el agua escuchar, vale un palacete de aguas cristalinas entre el monte, el trueno y el palacio ajá vale vale, pues tenemos que ir a ese punto fácil nos habrán pillado o no ¿verdad? vale, ahora que me salgo de aquí soy giro vale, pues tocará que tirar de armadura a Zora ¿cómo se ordena esto? por cascos, por armaduras así me gusta ¿dónde está mi túnica Zora? aquí ¿esa es la cascada limpia o tiene mierda? supongo que podré escalar es un colo no ha servido tendré que saltar desde más alto tiene pinta, ¿no? vale, voy a ir por aquí para ahorrarme al nadar ¿cómo que pulsa para ascender? no se supone que en este juego no vas tiendes solo habrá un centaleón aquí como en el Breath of the Wild Lord vale, hay que buscar una entrada secreta que estará tapada con mierda supongo entrada secreta igual es esto a ver tengo frutos acuosos ah, pero si es aquí es aquí hay que romper esto no aparece tengo que ir a hablar con Sidote vamos a probar tiene pinta que es ahí pero entrando por otro lado hemos ido para nada nada que decir no me estás ayudando y eso quiere ser el protagonista de esta zona pues nada otra vez para allá al lago con mierda o sea, tiene que haber otra entrada sí o sí lo que no sé es por dónde es que aquí zonas limpias pocas vale, si por ahí no se puede entrar igual la lógica nos apunta a que es por el otro lado a que es el que es otro lado ah, bueno mía, sí me equivoco de botón A ver, ¿por dónde puede haber otra entrada? A ver qué dice la misión, que no me entero, estoy cuajado Ah, no, esto no es Ah, claro, detrás de una cascada de agua limpia Habría que entrar por una cascada Claro, pero ¿dónde está el tío? A ver, ah Madre mía, se te va toda la resistencia Esta cascada está limpia Por tanto, si hago así No Bueno, está limpia Aquí detrás del agua no se ve nada Ah, igual hay que limpiar primero esto Pudiera ser Para que aparezca la puerta Igual estoy gastando muchos frutos Pero bueno, todo sea por el Mario Sunshine Creo que me va a ser más rentable hacer esto A ver Alforja Cositas de Zonan No tenía yo Un grifo de estos Ahí está Le pegamos Y vamos haciendo así Más fácil Esto ya debería contar como agua limpia Ya por aquí no cae Ya por aquí no cae mierda Esto ya por si caso Vale, esto lo dejo aquí No nos ha limpiado la cascada No nos ha limpiado la cascada Igual es en la de abajo Aquí hay una cascada de agua limpia Pero no es A ver, ¿puedes dejar de escalar? No, verdad Ni siquiera pillo el colo Esto debería ser agua limpia A ver Se ve alguna entrada por aquí Aquí hay un colo A ver Dios mío Jesucristo No, aquí no hay nada A cual cascada se referirán El sitio es aquí Eso está claro Está bien Si hay una cueva Con acceso a esto Eso ya no lo sé A ver Una cascada Tiene que ser en la parte opuesta De aquí Y no la hay Aquí debería haber una cascada Pero No hay agua Pero aquí no hay nada He bajado para nada Puede ser Puede ser No puede ser tan difícil Por Dios Una cascada de agua limpia O sea El agua limpia Tiene que ser aquí Ah claro Es el monte del trueno En el mapa El agua sucia Es marrón Tirando a verde Entonces ¿Por qué me sigo marcando ahí El mapa? Con la misión de antes Madre mía Eso es lo que me lía A ver Aquí hay que buscar Una cascada De agua limpia Que puede ser Estas de aquí Esto Ha dicho Que detrás de una Y esta no es Y si quiero pasar De pegar saltos ¿Qué hago? Igual es esa de ahí A ver Dios mío Jesucristo Tiene que ser aquí Sí Porque no se pone a escalar Yo aquí no veo nada O sea Esta no es Será por aquí Pero que rebusca Hasta esto ¿No? A ver ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ha. pero no se dan cuenta de que es Ganondorf se nos explica vale, pues el escudo del rey eran estas escamas así que vamos a hablar con Sidote hay que tener cuidado con la misión que pinchas te puedes hacer un lío, ya me ha pasado dos veces te piensas que tienes activada la misión justo que te han dado pero no a ver que se cuenta el Sidote ahí está ahí está sanando el agua se lo explica ¿no? ¿no? ¡Gracias! Puente del agua que lleva al cielo Vale, tiene que ser una cascada, ¿no? Esa de ahí Esa WTF Va a ser esto, Sidon Claro, necesitamos al pollo para que nos impulse, ¿no? Claro, pero si no tienes el pollo, ¿cómo llegas aquí? Te tiras desde otro sitio Más tocho Más alto, querida Y ahora aquí, ¿qué? Hay que encontrar alguna pista para dársela físicamente Al Sidon Tendremos que limpiar la isla ¿Se viene Super Mario Sunshine? Puede ser Jolín Igual solo con venir aquí ya era suficiente Pero claro, el señorito no podrá subir Si no está limpio esto Bueno, igual pillamos algún cofre o algo interesante Ahí vamos La verdad es que esto limpia poco Debería tener algún botón Pero claro, ya sería directamente Super Mario Sunshine Un botón para que haga más presión Lo raro es que chupe batería Y no agua Bueno, esto ya está limpísimo Y no hemos encontrado nada Unas cajitas aquí Con flechitas Con flechitas Nada, vamos a hablar con Sidote Aunque igual por aquí hay algo más Ajá Como lo sabía Vale, pues chequearos esto Porque igual puede ser parte de una guía Porque aquí hay algo Vale, hay un Un agujero ahí De hecho creo que hay dos Vamos a ver No, solo uno Estamos en Isla de las escamas danzantes Donde los Zora Esto pues si vais a hacer la misión principal de aquí Pues tenéis que venir Y aquí hay una cuevecita Con tremendo cofre ¿Qué hay en el cofre? Capucha de los Zora Let's go Vale Pues ya tenemos una miniguía más Esto luego se chopeará Obviamente Después del directo Pero bueno Hemos venido por aquí Ahí es donde está Sidon Curando el agua Y aquí tenéis esta Cascada Está un poquito oculto El sitio Pero Subís con la armadura Zora En esa esquinita Pues tiráis flechazo Como he hecho yo Y ya está Ahora vamos a continuar Y vamos a ver Que dice el Sidote Hay una forma para subir Se la contamos Y ya está Hemos limpiado todo Para nada Hemos perdido Un ítem De los zonas Pero si el pez celeste Son esas islas Perro O sea No hay ningún otro sitio ¿No? Hay que encontrar algo Ahí arriba No puede ser Igual esa cascada No es Vamos a hablar con el otro man El que estaba aquí No sé No sé Así cascada Y puente contra O sea Que nos lleve al cielo Pues Era eso Digo yo Por narices Ya va a empezar Ya va a empezar a llover Y a frisearse la consola Es que han metido parche hoy No sé yo En qué momento Ha sido buena idea Actualizar Voy a hablar con este tío Estaría guapo Que los enemigos Te dejen en paz Un poquito antes Pardanen detectar Que está sudando De su cara Pero bueno Eh Y este NPC es nuevo ¿Qué hace aquí? Ah Link ¿Has descubierto algo? Sí Hemos estado ya En la isla Del acceso al templo Pero El otro no quiere venir Hay que subir Al pez celeste Y lanzar La escama del rey De modo que atraviese Las rocas flotantes ¿What? Vale Pues vuelta A donde estábamos Porque estábamos En el buen camino Hay que tirar La escama de P O la escama De lo que sea ¿Dónde? Y si gasto todas ¿Qué? Tendré que ir al rey Ya que me dé más Claro La mierda Respawnea ¿No? Está yendo fatal Se caen todos los frames A ver Que el streaming Vaya mal Me da igual Pero Que esté grabando Aposta Para que se vea Exquisito En un vídeo Y se vea así Pues no No lo comparto Vale Vale Pues vuelta Aquí Tiene que ser algo En forma de gota Y que hay aquí En forma de gota Ya me diréis A ver Inventario Esto Claro Hemos limpiado todo Y no hemos visto Nada en forma de gota ¿Será que hay algún artilugio? A ver Vamos a limpiar esto De estar Tiene que estar aquí Ahí está Ah Esto no es forma de gota Esto es forma de tal De rombo Claro Tendremos que ir De isla en isla Flotante Trepando más Pero trepar más ¿Hasta dónde? No No creo que haya Que trepar más Lo voy a tirar Aquí al medio A ver Primero habrá que encontrarlo A ver dónde está Solo tiene efecto De agua Para limpiar La mierda Vale Vale Pues no nos sirve Algo en forma De gota Habrá que ir Habrá que ir Hablar con Sidon Otra vez Si es que ya lo hemos hecho Me quedan dos A ver A ver Ya puedes ayudar Sidonte A rocas flotantes Que formen una gota O sea Habrá que ponerse En alguna perspectiva Que parezca una gota Y creo que eran esas De ahí Esas Claro Habrá que ponerse De cierta manera Aquí está Bicho A ver ¿Dónde forman una gota? Aquí Así Y ahora pillo esto Un poquito más arriba Y hemos faileado Tenemos que ir a por más Let's go Pues nada Ahora saber dónde estaba El pinche Rey Zora Que tremendo fail Por gastarlas Soy bobo Ya podrían haber puesto Un santuario Donde el rey Bueno Han puesto un cofre aquí Serán más escamitas Lo dudo Vale ¿Dónde estaba la cascada? De hecho Era esta ¿No? Era una cascada limpia Igual era la anterior No Esta no es Era un hueco por la izquierda ¿No? Algo así Y lo hemos visto De milagro Debería haber puesto Una marca en el mapa En plan En plan El Zora's King Que está aquí Ah Te pone en la cueva Vale Vale Oye A ver rey ¿Cómo te lo explico? Me he quedado Sin munición Vale Vale Ahí me da otra cinco Menos mal Y esto no se puede abrir De algún modo Aquí no hay un santuario detrás No Quiero ver a dónde da esto Aclara la parte baja Pero Bueno Nevermind Volvemos a donde Si dote Oye 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 imagino que será más fácil si le pongo las camas a un arco o una flecha. a ver intento número 27 hay que ponerse aquí justo maldita sea ahí está había que hacerlo con flecha todo el rato y ahora que hablar con el sirote o vamos full yolo imagino que estará pensado para que hagas esto digo yo madre mía como spawnean las texturas luego nos quejamos de las versiones emuladas que pasa lo mismo a ver where is the sirote no está aquí sirote where are you aquí no hay na hasta allí me ahogo no era sidón no pues nada vamos donde se dote por cierto donde es ahí claro el man este no se puede mover de aquí sin embargo ya no está no está aquí sí sí ah 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 un enemigo un liki liki que llevabais razón con que la lanza real no se rompía ha durado hasta el breath of the wild 2 el poder de sidón cuando sidón activa su poder crea una burbuja que te envuelve y bloquea el primer ataque enemigo vale ahora que hago cuidado oh no nos tira mierda bueno el cooldown mejorable vale habrá que pegarle con algo decente la espada maestra puede ser decente esta a ver a lo tuyo toma y pangoso oye buenas hostias no es de esto no a ver a lo tuyo ah me ha roto la burbujita ah ah me ha roto la burbujita ah ahí está oye quita bastante no este tío ah 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 y tan poquito más ah 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 vale voy con el efecto agua es como el poder del gorón todavía no es brezo de agua pero de agua a ver atacas o que que se queda oye tienen patitas eso es nuevo ah 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 yo no arjú ok yo no arjú ok yo no arjú ok yo no ah si ah ah claro, el peligro está en el cielo aquí no les va a pasar nada tiene un silbato ah no, le ha dicho Ubu directamente vamos ahora sí, quiere ir a donde la luz antes no que cuide yo del sidón si me saca tres cabezas le voy a cuidar ¿qué me dais? cositas de gratis andoble real, bueno, no será tan real cuando está así de pocho a ver qué tiro, no quiero tirar nada no de hecho vamos a tunear armas esto que se queda aquí necesitamos para tunear nuestras armas cositas por ejemplo podemos sacar algo que de mucho ataque esto cuánto da? 15 esto 15 también 3, 8 17 ahí empezamos a hablar 4 11 22 voy a sacar dos de estos y vamos a fusionar pero primero hay que cambiar de arma que se hacía así vale, un arma que no tenga nada esta por ejemplo y esta otra lo malo que no van a cortar no son espadas vale, pues vamos a el día ahora sí estará así imagino que estará en una montaña o algo así no creo que se meta el agua a ver dónde estaba allí impulsanos vamos a esa montaña a ver y de ahí tenemos perspectiva a ver pollo impulsame hay un truqui para ir más rápido con el pollo pero yo no soy speedrunner ni sé cómo se hace es como que cuando te impulsa tienes que darle otra vez a quitar para vela y ponértela rápido tipo así y vuelas más a ver dónde está Sidon where is the Sidon Sidon estará allí en la orilla estará ahí arriba igual es este tío eres Sidon así es qué pasa Sidote cuéntame el lore tengo una idea oye la armadura esta de candor ya me la puedo quitar que va a hacer un torbellino es lo que sospechaba parece haber una entrada en el fondo te abriré camino zambúñate Link pero Link nunca contestó se quedó AFK vale me voy a quitar esto por motivos estéticos ahora sí let's go así que eso imaginaros si esa parte de los Zora con lluvia iba mal imaginaros lo mal que irá que irá emulado irá infumable sin más eso o tienes una RTX 9300 no sé cuántos a ver esto no esto es para fusionar yo quiero agarrar trae esto para acá pues mira te lo cambio por esto que se rompe fácil nos ponen un puente para que no nos ahoguemos en serio esto por si vienes al principio del juego y no tienes estamina supongo what me van a hacer gastar flechas bomba no me jodas ay no nos hacen gastar gente y no será el primero por tanto que vamos a hacer nosotros de contra réplica vamos a hacer así vamos a sacar esto vamos a sacar la bomba vamos a ir donde los arcos lo quitamos tal no sé qué pim pam igual no ha salido no quiero recuperar mi bomba por dios ahí está tenemos una no ha salido no sale bueno nevermind un intento más bueno nevermind gastamos flechas bombas y ya clonaré fuera de cámara que por cierto hoy ha habido parche y no han parcheado eso así que buenas noticias nuevo lugar templo de los zora ay no huele a ocarina del tiempo huele a twilight princess huele a templo del agua a ver que no que la broma no ha salido triste pero cierto bueno nos ponen descansitos ¿no? con las tablas ¿a dónde hay que ir? y por qué ¿por qué no está Sidon por aquí yo voy a subir por allá a ver que hay damos toda la vuelta igual hay que subir por el puente bueno por suerte tenemos bastante stamina una hora hemos tardado con aquí deberíamos tener la armadura de de sapo o lagartijo no sé cómo se llamará la vimos en una guía haciendo las misiones del pelícano ese de las postas de recopilar información de celda cuando tengamos esa misión completada todas nos dan la armadura entera de hecho la señora nos la enseñó en plan mira mira esto es lo que hay si completas todo y dices guala ¿cómo me obligan a jugar? me resbalo me resbalo armadura de anfibio se llamaba aquí me como tremendo por un lado allí hay otro pero eso ya está soltando agua no vale hay un cofre ahí también para mí para mi guapo voy a poner aquí que no me fío escudo dora esto me lo meto por el culo este está roto pues esto no lo sé yo hasta qué punto estará pensado para que sea con bombas vale y ahora se le va eso ahora podemos subir por aquí uy 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 aquí ya hemos estado aquí habrá otra vaina de estas sí pero desde aquí no parece ser que se pueda acceder será más adelante o es así me voy a comer tremendo todo prongón mierda claro esto ya lo hemos roto ah no se avanzaba por aquí todo el rato claro era muy difícil de romper desde ahí a no ser que te tires desde algún lado más elevado ah bueno chuchus chuchus acuáticos casualmente para quitar mierda no solo se puede quitar con el fruto acuoso ese sino que hay más opciones me da como pena gastar este arma en estos bichos de mierda bueno y ahora que hago veis aquí va como ultra mal por algún motivo y si hago así pero claro aquí no hemos roto nada voy a pillar esto ahí había un cofre todo el rato y ahora como salgo de aquí más ascender claro pero esto me sacará del templo ¿no? pues sí me han sacado del templo gente pero bueno hemos conseguido un fantasma pero bueno y un suca pingas de estos oye ahora en serio ¿dónde estoy? ah sigo en el templo falta un nivel más que a saber dónde está ah no no falta ninguno ¿no? a ver ah ya está el cofre deberíamos haber ido donde los colos previamente porque aquí habrá un montón de armas guapas bueno digamos dentro del templo y ahí acortando como como buen speedrun abuela abuela y ah ah Oh no, otra isla en el cielo No jodas Más agua con mierda Ah claro, esto es otra cascada distinta Se viene templo del agua. ¡Eh! Se ha pausado el tiempo. Ven aquí. Acude a mí. Es Zelda. Zelda, que en ningún momento sabemos que es Ganondorf. Porque claro, nadie ha liberado a Ganondorf al principio del juego, ¿no? Y ya sabemos que Ganondorf se transforma en quien quiere. Bueno, vamos bien de armadura. Aunque, si fuera por mí, iría con esta que tiene más defensa. Iría, sí. Vale, no hay gravedad. Templo del agua. Y hay un santuario, por fin. Vamos a hacer algo de santuarios. Vale, hay unas bolas que flotan. Ah, son burbujitas. Ostras, lo que salta este hombre. Let's go. Vale, si hago así... Va. Primer santuario detectado. Si hago así... Nos sirve, ¿no? Aquí habría que venir con armadura de anfibios y así. Aquí dice el SIDAS. Se separan. Vale, ¿de dónde sale esa bola? De aquí. ¿Me dejo algo o no, verdad? A ver, saca una bola de esas. Ahí está. ¿Y cómo salto? Bueno, no sé qué he hecho, pero lo he hecho. Eh, hay una bola que sube desde abajo. ¿Y para qué querría yo bajar ahí? Ahora un cofre. Seguro que es para que vuelvas después de pasarte el templo y ya no esté la mierda. A ver, si pulso solo X, ¿qué pasaría? Avanzas, pero para adelante. Claro, todo esto de aquí abajo será secundario. Ah, claro, son... Piedras de esas... Que se mantienen flotantes. Pero más chiquititas. No. No, pinche puto Joto. Si sacan otra bolita, por favor. Ahí está. Voy a intentar llegar al adelante. No sé yo, ¿eh? Y podré... Agarrar las bolas. Bueno. Cuando estemos a punto de explotar... Saltaré. Ostras. Así es como se hacía todo el rato. Vale, se viene peleita, así que me voy a cambiar el aire. ¿Cuál estaba usando yo? Esta, ¿no? Tenemos una de 73 porque la que nos soltó el fantasma de Ganon... La fusioné con cosas de esta zona, ¿no? A ver. Comidita. Tenemos gran variedad. Ahí está. Se va a romper pronto esto, ¿en serio? Maldita broma es esto. No duran nada las armas. Y aquí si hago así. Vale, hay que tener cuidado que hay mi alda. Ah, podríamos pillar uno de estos para limpiar. Seguro que ahí detrás hay algo. No. Solo las celdas, ¿en serio? Por real. Aquí hay un atajo o algo. Bueno, lo dejo ahí. Y un cofre. Mapa viejo. Otra cosita para el subsuelo. ¿Cómo te meten ahí al recuerdo del Super Mario Sunshine para que digas Gotty? Vale. Vale, guay. Vale, guay. Chisme acuoso. Igual el juego quiere que lo hagas así. Pero podríamos saltar por un lado y ya está. Claro, ahí cae agua. ¿Y qué? Un atajo para que... Si te caes... No. Porque no llegan muy lejos las cascadas. Bueno, aquí como sería el chiste. Ah, ahora sí entiendo. Filo de apuro. A ver, ¿cómo está viendo todo? En cuanto a conexión y demás. Islas flotantes. A ver, está todo perfecto. Un poquito de chat por aquí. Ahí está. ¿Y ahora qué? Aquella de allí. ¿Cuál nos carreleamos? Aquella del fondo. Pues esta. Oh, hay un boss ahí. Pues vamos a hacer las dos cosas. El santuario y el boss. Aunque el boss... Y tenemos aquí punto de guardado. Ah, y gachapón también. Madre mía. Qué rico lino. El boss también lo haré. Seguramente. Agua que flota. Hablamos de agua que flota. Supongamos que va a haber agua flotante. Así es. Y eso. Ah. Quieren que haga esto, ¿verdad? Y ahora lo atraiga aquí. Y esta no está mal. Vale. Sube para arriba, hombre. Como bajo yo de aquí. Vale. Esa pelota va recto. A su destino y su misión. Llevame. Aunque aquí te lo puedes escapear si tienes escudos con misiles. Supongo. Vale, y aquí igual. Digamos que esto lo pongo aquí. Y que hay que hacerle una rampa para que me lleve, ¿no? 400 Deku. A ver, igual así es too much. No, acoplar, no. Quería dejarlo caer. Y dale, otra vez lo mismo. Ah, sí. Y que haga una rampa. Como ha pasado ahí abajo. Mierda. Va muy rápido de repente, ¿no? La bola. Claro, tiene que pillar impulso. A ver, ¿no? A ver, bola. Ahí estoy. Casi me caigo. Venga, va. Estámpame. Mierda. Mierda. It's business. Vale, tenemos dos. Nos faltan 200. Si son 250, no puedo. 200. Justo. Tengo 55 colos. ¿En qué momento? Fuera de cámara, seguramente. Buscando santuarios. Me encuentro más colos que santuarios. A ver, ¿dónde estaba la boss fight? Aquí había gachapón, que tenemos que caer con móviles enfermos. Es lo que hay. ¿Y si echamos de esto? Ah, no ha servido. A ver, ¿me reordenas esto, por favor? 46. Tengo nada más. No parece ser interesante este sitio. Ah, bueno, de eso no tenía. El resto sí. ¿Dónde estoy subiendo? Ostras, hay que tirarse con avión. Oye, ¿dónde estaba? Ah, ahí está el boss. Pues nada, vamos a intentar darle matariles. ¿Cuánta vida la habré quitado? Poca. Tiene el cofre ahí pegado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estos ataques son distintos. A ver, periquito. ¿Podrías hacer algo, no? Por Dios. Como odio que me encierren con el propio mapa. Otra vez, los pisotones. A ver si puedo. No me ha dejado. Vaya hostias que mete el pavo este. Esa es, periquito. Tú sí que sabes. Bueno, yo no. Madre mía lo que me está dando. Ay, periquito. Haz un hiperrayo. Yo que sé. Esto no llega hasta en la gravedad y me revienta. Nada, no me deja ni trepar. Bueno, así está bien. Oh. Bueno, la gravedad ayuda, también te lo digo. Voy a pegarle con esto, ya que sé. Le he pegado un tremendo palizón. Pero claro, me ha reventado, ¿no? Así es. Te quitas vida con las armas de Gunninger. Es el precio a pagar. Bueno, ¿qué quieren que haga ahora? Ahí, ahí, que me lleve arriba. Ostras. Bueno, y si caigo este año, estaría guay. Ya estaría, ¿no? En principio. Vale, esto hay que aprovecharlo. Lo puedo fusionar con esto, por ejemplo. No pasa nada. Se deshace el hechizo este. Ya la pega más. Vale, cofre necesito. Otro mapa. Ah, voluntad de los sabios. De estas tengo uno. Necesito dos más. Vale, se la mete por el culo. Y ahora o bien podemos pillar la bolita esa o pillar el teleporte y ya está. Vamos. Vale. Vamos. No. vale, entiendo lo que quieren que haga supongo que eso será un mecanismo para activar esta vaina y habrá que darle con una flecha porque si le damos a mano esto nos impulsa dale ah, digo esto no hace nada bueno, podría habernos impulsado más la verdad igual si le llevo a poner turbinas y cosas pero es que paso de gastar cosas zonal a ver tu que dice de que me vas a hacer no se que bueno, al final me la hizo flecha de madera 10 lanza de zanan, esto no lo quiero vale, y ahora por donde? tiene que haber alguna cascada no, algo ahí está let it go, let it go voy a esta y ahora pues a esta igual me estoy dejando cofres por ir así como ese de ahí otro mapa viejo y luego allá van dos en esta zona vamos a hacer vamos a hacer y esto no sé cómo lo harán pero de repente como que tienen mucha vida igual no tanta bueno son un poco más permisivos respecto a la puntería a ver me están dando una paliza no tengo algún platillo así normal brocheta de tal no soy una bombilla y y luminosidad para qué será para el sub 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 mandoble de cabo qué tiro esto algo reforzado no nos sirve pues nada será por aquí es por ahí o tremendas burbujas pero está como que llega aquí entonces tendríamos que no ah bueno pero claro ahora no puedo sacar las manos para que retroceda se ha quedado ahí en tierra de nadie no no Que me estrelló... Vale, aquí tenemos puentes. ¿Puentes para qué? Hay que hacer una rampa o algo. Aquí agua, que no tiene mucho sentido. Plataformas. ¿Qué se supone que hay que craftearse aquí? Una rampa. Tiene pinta. Pero una super rampa. Joder. Una bolita. Bueno. Aguérdate que flipas. Once again. Igual así nos vale. A ver. Bueno, si me subo a la bola mejor, ¿no? No, no sirve. Es como que casi, casi, pero no. Necesitamos otra más. Joder. Más o menos debería ser funcional. Joder con los saltos kilométricos. Esto debería ser suficiente. Por lo menos para elevarnos y poder saltar con Parabella. Ahí está. Y quédate esta. Chimmy. Mario. Ya puede haber algo bueno. Uopala. Aquí hay zona de construcción. Pero ¿para qué? Hay que hacerse tremendo avión. No hay una lanzadera aquí, que yo sepa. Hay turbinas. Pero si no hay cohetes. Ah, te puedes hacer un Mario Kart. Vale, vale. Con el Mario Kart. Mario Kart lo ponemos aquí. Por ejemplo. Y aquí este avión. Dado la vuelta, por supuesto. Acoplado aquí al medio. Ahora unos ventiladores. Ahí, puti madre. Ahora esto lo pondríamos aquí. Bueno, igual salimos disparados. Mal. Ahí está, sidote. Bueno, el avión. Ahí queda. Ah, ahora ya viene con nosotros este man. Ah, bueno. Nos ha reventado. Ahí hay, tú pega. Eh, yo quiero lootear eso. Perro. Uh, 25 de ataque. ¿Cómo me voy a clonar esto, chavales? ¿Y esto? Vale, pero si hago así. Descarto este. Y yo este. Ahí está. ¿Habrá algo por aquí? ¿Abajo, secundario? No lo sé. Vamos para allá. Vamos. ¡Gon! No esperaba gastar toda la comida aquí, la verdad. Y la estamos gastando. ¿Qué tengo que hacer? Retirar una flecha bomba. ¡Gon! ¡Gon! Ahí sí. ¿Cómo que no ha funcionado? Necesitamos más agua. Seedon, mi descendiente. Observa la fuente de donde brota el agua pura de los Zora. Deberás valerte de tu poder para activar las cuatro grandes espinas y utilizar sus aguas. ¡Messi! Vale, pues como el templo anterior. Ir a cuatro puntos. Pero esto no es un pez, no tiene forma de pez. Cuatro espitas, 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 espitas. Vale, pues vamos primero a esta. Ah, claro, para eso estaban las burbujas de por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, claro, hay que ir por orden, ¿no? Primero por aquella. Nos dan esto, casualmente. Podemos ir o bien por la burbujita. Eh, eh, eh. Allá abajo hay cosas, ¿no? Que muere que sea, eh. Soltan a uno, dice. A ver, ¿dónde hago pie aquí? Nada, me tengo que subir a tremenda hoja. Let it go, let it go, let it motherfucking go. Un zafiro. ¿Cómo me lo voy a autoclonar? Como los Pokémon. Y me lo voy a meter por el ar. Tremenda escalada. Vale, ahora sí, Sidon. Chequéate esta. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el culo? Ojalá poca gravedad en todo el juego. Toma. Gracias por tu ayuda, Sidon. Está siendo muy útil en este video game. Madre mía, no llega a ser por Sidon y me matan. Lanzar recluta, eso tiene que ser una mierda. Cuerno de golem, eso sí que mola. Mandoble de recluta. Pega menos que esto. Vale, we have and bola. ¿Qué hacemos con la bola? ¿Qué hacemos con la bola? Eso para empezar. Aquí hay agua. No, seguramente haya que vaciar agua. Es que lo de Mario Sunshine no me convence, ya ves tú. Vale. Ahí hay mierda. Y es para un cofre, en serio. Otro escudo Zora. Que voy a tirar. El escudo espejo lo podría tirar. Que no quiero tirar ninguno. Tiro este, que es de madera. Yo que sé. Y mi teoría de que los escudos de madera duran menos. Vale. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Con la bola, ¿qué podría hacer? Hay que llevarla allí, de algún modo. Ah, aquí hay una catapulta, ¿no? Vale. Ah, que lo metes en... En una burbuja. Vale, ahora yo. Oye. Normalicemos... Usar la velocidad para saltar. Vale, la bola cae aquí, ¿no? No hay fallo. Vale, vale. Y ahí tenemos el agujero. Si subo aquí no hay nada. Vale. ¿Qué hago? Chuchus. Eso es que hay más mierda por aquí. Vale. Si pillo esto. Y lo pongo aquí. Porque parece ser que cabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al primero, vamos a pegarle un flechazo. Ahora se vaciará el agua, ¿no? Y esto aquí. Y aquí necesitamos al sidote, ¿no? Esto es lo que hay que activar, ¿no? Al sidote, dame tu poder, no sé qué. Y hacemos... Let's go. Es un tornillo. Espita. Espita. Yo lo llamaría el grifo. Pero bueno, quedaría muy cutre, ¿no? Vale, faltan tres. En este lado ya hemos hecho todo lo que había que hacer. A ver, a ver, a ver. Que me estoy rayando. rallando porque esa bolita parece ser que está pausada ahí y se queda ahí nada más no? Artur deja de mo... ostras pero bueno como pueden meter tanto los enemigos vale tendremos que mover nosotros las bolitas estas o cómo va ah igual hay que hacer así no no creo a las vamos colocando nosotros al gusto no no creo que sea así ni mucho menos pero es que claro no hay de otra o sea que otra opción tenemos para llegar allí había en el otro lado una por el interior y esto es porque responean en serio vamos aquí al lado abajo vale we have a bit of fire y tenemos que pillar algo para el fuego ahí no creo que sea tiene que haber algo aquí no eso no va a ser la solución necesitamos igual hay algo dentro que no estoy viendo por el fuego va a ser esto ¿verdad? vale ahí hay una bola imagino que hay que atraerla vale ahí hay una bola imagino que hay que atraerla ¿por qué no lo puedo pillar? está muy alto lo que bota bof para esta mierda bueno por esto fuera bueno imagino que habrá que pillar esto saltar con la bola y saltar con la bola bueno tanqueo en la ciudad puntocom así de duro casi no se hace el puzzle calla y ahora claro hay que hacerse aquí el tremendo puente no hay gravedad ahí está esto igual faileamos oh dios mío en serio me voy a tener que tomar una energética de estas un red bull zonan dónde están la primera hay que activar los dos esta debería tener más capacidad de batería de esas no supongo tenía 100 cristales lo que no sé es por qué no voy a hacerme look grader vale esto ya incluso se podría dejar aquí no espérate esto va a tener trampa ahora que dejarlo así porque está en vertical y tú 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 qué para el si detail y ahí había un botón todo el rato esto tiene un entrada nada 3 de 4, fácil claro, este botón entonces ¿para qué es? para quitarle el fuego al otro y que pase ah, buenas horas vale, las otras dos están arriba madre mía, los saltos y aquí, ¿cómo subo ahí arriba? solo te ponen una bolita y esto no dejan de spawnear a ver, que no está mal del todo porque puedes farmear sus cositas esto estaría bien si pudieses manipular de alguna manera más de una bola mientras está dentro de una bola pero es que no va a pasar a ver, digamos que me pongo una allí al fondo pero es que para cuando esté la del fondo ready la primera aún no ha salido mierda cagué que flipas a ver, es algo así el plan, ¿no? pero tendría que ser al revés tipo dejamos la primera aquí la primera tiene que estar cerca la segunda un poco más lejos y la tercera a tomar por el culo algo así cagué oye, puedes agarrarte hijo mío no sé cómo hacer a ver, tremenda idea habrá que ponerla aquí y entonces no, con esto no hacemos una mierda ¿cómo coño subo allí? a ver, lo de las bolas igual tiene sentido pero no me está funcionando como yo quiero que funcione así que hay que buscar alternativas no es suficientemente alto fácil vale, aquí hay cositas eh, me tiran hielo sufren primero hay que matar a los enemigos y luego ya pensaremos ¿cuál tiro? este ¿qué hace el sidón? vale, aquí hay algo que gira eso está claro, ¿no? estamos todos de acuerdo podemos pillar eso para subir ahí en algún momento se estaban pegando con un chucho aquí en serio hasta eso llega el poder de los sabios vamos a ver es que igual el puzzle no empieza en esta parte tiene sentido que empieza allí porque las burbujitas te dejan aquí así que vamos a ver así que vamos a ver qué hacemos bueno, esto es fácil ¿no? ponemos una aquí y otra en el lado opuesto así y ahora solo hay que dejar que pillen impulso ahí vale, y esto genera electricidad aquí por tanto si pillamos tremenda bola de agua que es conductora de la electricidad se abre aquí a ver si don, ven pitas, pitas bastante fácil ya solo queda una más only one only one Kenobi vale, ahora sí tocaría que ir allá ¿cómo? con tremenda bola, ¿no? supongo a no ser que tengas el pollo y hagas esta vale, supongo que hay que hacer que se pare aquello ¿no? o que le eches hay una pelota aquí pero esto habría que girarlo ¿no? de alguna manera para que nos suba igual lo que hay que hacer es esto que la pelota rebote aquí no, eso lo eleva un poquito y ya está pero ¿para qué quiero yo subir aquí? vale, aquí nos ponen dos pero ¿para qué quiero girar? o sea, subir ahí si está rotando rotando me voy a marear ¿no? ah, no no tiene por qué habría que hacer que retroceda en el tiempo pero no sé si va a retroceder a esa misma velocidad lo que sí que se ve es que hay mierda vale, eso no puede retroceder en el tiempo hay un agujero ahí pero si esto gira gira, gira pues ha ido no, Rick en el agua que hay no hay nada hay lo que se ha caído un arco ahora es un cangrejo hay que hacer que la pelota esta rebote ¿no? claro, el chiste está en que en cuanto active estas vainas empieza a correr el tiempo y no he comido cosas de batería a ver y no he comido claro lo que habrá que hacer es eso una especie de lo diré de looping pero claro no hay tiempo voy a tomar comida bueno cositas de zonan a ver que hay y todo por no haber aumentado y ha gastado 3 a lo tonto es en serio y ha gastado 3 a lo tontísimo pensaba que era de las otras vale esto tendría que ir así ah pero no está activado claro eso se queda ahí estancado y no sube ni baja ni hace nada igual me estoy complicando demasiado y lo que habría que hacer es girar esto que coño o subir nosotros sería lo lógico ay diodos lo que estamos liando hay un cofre allí yo creo que con 2 debería poder por dios se me acaba el tiempo encima los acoplo de esto hay que comer es en serio esto tiene que ser una broma y aparte se me ha cerrado el chat se gira nada estamos malditos a a a a a a a a le he dado de suerte y ahora como hago para que esto se pare para mi subir aquí sin que se pare esto primero no tiene mucho sentido hay que disparar bof vale, ya podemos desactivar esto no da igual, que se gasten las baterías a ver, donde está el zorra si, donde a ver si viene no quiere venir ah, está aquí let's go ahora que las ámforas están llenas solo tenemos que activar el terminal central ajá vale pues ya vos, no directamente vamos full de mango de chill, relajados comiéndonos un mangueto ¿qué es eso? el fango ha desaparecido estamos a salvo ¿y esa cosa? es un mope un pulpo fangorov azote en el templo del agua bueno, en el de Ocarina tampoco es que fuese un super boss, era una bolita también pero tenía poderes claro te invoca cosas el tiburro será el sin duda me tu poder eso para empezar a ver, ¿qué viene? ¿qué viene? ahí está ah bueno, hay que darle a este ahí está dale al pulpo no, no se ha roto la espada vale, estoy usando una espada que no debería vamos con esta tú, dame tu poder easy kill puede ser ah no, fase 2 claro, ahora te pinta el suelo más hay fango por todas partes limpiámoslo con agua mientras luchamos limpiálo tú que eres el pokemon de agua no te joder bueno, vaya hostia que me ha metido ¿podéis por favor hacer algo? si te doy si nos esquiva así no podremos seguir vamos, ahora bueno tú calla y pega no están ni viniendo el perro no pasa nada dame el poder poder de la amistad y el amor bueno bueno ay easy kill está guapo el diseño del pulpo como que se marea con su propio cráneo como que se marea con su propio cráneo como que se marea con su propio cráneo me darán un corazón extra ahí está yo diría que es el primer templo del agua que hacen en un celda que no es tan coñazo pero vamos en opinión se tarda un pelín más que en un santuario pero no mucho más hemos estado más al principio buscando la información y todo eso haciendo el tonto en el propio templo se viene el oro mi descendiente Sidon por cuyas venas fluye mi misma sangre el Sidote tu voz me suena tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo ¿verdad? soy tu antepasada lejana así es una guerrera una guerrera Zora que prestó servicio al primer rey de Hyrule una sabia capaz de controlar el agua tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado pero no esperaba menos de ti eres el orgullo de los Zora el monstruo que originó ese zango era un enviado del malvado rey demonio su objetivo estaba muy claro debía impedir que obtuvieras esa gema la piedra secreta ¿no es una piedra corriente? así es y muy pronto comprenderás su importancia debe ser un poco Heal ¿no? este tío hay algo que debes saber quiero hablarte sobre la guerra del destierro y el destino de nuestro pueblo estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo poco después de que se hubiese fundado el reino de Hyrule después de Skyward's War entonces apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino se trataba del rey demonio por suerte el primer monarca de Hyrule Rauru decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores como sabia del agua participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta harán juego de eso empero el enemigo era demasiado poderoso con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas su agilidad era formidable finalmente el rey Rauru llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto esa fue la guerra del destierro no mucho después una de los seis sabios la sabia del tiempo vino a visitarme quería confiarme una misión para la tribu Zora el rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre cuando eso ocurra Link debe tener suficiente poder para vencerlo te lo ruego préstale tu poder el poder de los Zora para controlar el agua al instante supe exactamente qué era lo que debía hacer anhelamos vencer al rey demonio te prometo que cuando ese ser maligno resurja el sabio del agua también despertará let's go tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Link repartiré repartiré pipipipipipum ahora ya conoces la historia de la guerra y del destino de nuestra tribu gracias gracias a tus denotados esfuerzos la región de los Zora está a salvo mas el rey demonio pronto regresará mi descendiente Sidon por favor acepta la piedra secreta y mantén la promesa que le hice a la sabia del tiempo pero le dicen no debes luchar al lado del espadachín Link préstale tu ayuda le ha convencido es la pregunta de verdad luchar a tu lado es mi destino y es tu misión que ha pasado joder con la batería es el modo suspensión y se lo había quitado juraría vine aquí con la intención de salvar la región y pensar que ahora debo defender todo y dule cumpliré con mi deber como hizo mi antepasada heredaré la piedra secreta let's go ya tienes una gotita hecha piedra se le tatúa ahí el símbolo de los Seikas por algún motivo soy el sabio del agua mira este es mi poder que pronto se lo ha creído no dame la mano Link pero la de Link o la del otro la mano prestada a ver si es verdad acepta esto como prueba de mi promesa vale este era el primero el primer templo o debería oh wow con ese anillo mi poder te acompañará en todo momento claro esto es para escaquearse de la guerra te dan el poder y ala chuparle regresemos regresemos a donde a un poquito más de lore lo que me raya son los símbolos esos de valía que no son de valía que hemos encontrado ya dos uno en este episodio y otro no sé cuándo pero lo encontramos y no sé para qué servirán dice que cuando tenga cuatro que vuelva a donde las estatuas esas de aumentar la vida a ver qué pasa ese cura ahora deberíamos de poder buscar un poder o sea un poder un recuerdo que haya por aquí un geoglifo que no se pudiese activar por el temporal de mielda o algo así o música del dominio azora bienvenido de vuelta al link has visto el link el fango ha desaparecido sin dejar rastro ajá ajá lo que pasa es que no lo he encontrado el geoglifo de aquí quiere que jonah y él hagan ñoco ñoco y tengan peces eso está bien y por qué tiene un siluato qué gracioso el rey sabiendo que se tiene que librar una guerra le da la corona muy bien buen momento oh guau tiene caca se podría haber casado con vaporeon con vaporeon no mientras hirule no vuelva a ser mal en calma la paz la región podría evaporarse en cualquier momento bla 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 todos con link gracias miyamoto venga va let's continue no no es no ha jugado a darle el princeso bien vale pues nuevo poder desbloqueado ahí está pacto con sidón qué haremos pues eso lo de quitar el agüita y ya está no le veo mucha utilidad si acaso te puedes librar de un golpe pero no haces contra no le estuneas no sé no sé vale necesitamos buscar no señora no voy a hacer su misión ya volveré necesitamos buscar el geoglifo de aquí que para ello imagino que lo podré ver si me tiro por la atalaya el de hebra era fácil de ver porque era muy tocho pero aquí who knows estará en la meseta del trono el centaleón que había en brezos de guay me encontré un centaleón fuera de cámara pero no me quise pegar me dio miedo habría que hacer elixir de esos de de agarrarse a las paredes cuando llueve vale se activan santuarios vale esto es la bola será que hay un santuario en una de estas islas flotantes pero yo lo que quiero es buscar el geoglifo tiene que haber una aquí y si no lo buscaré en google maps es aquello de allí es que no se ve una mierda a ver tiene que ser aquello de allí y el torbellino ese ah claro es el que crea Sidon pero no vimos otro torbellino en algún sitio a ver dejen de dar por cul barranco de ruto voy a pillar la cascada esta solo por descansar ya lo estoy se recupera la estamina por dios un elixir ala claro estamos apuntando al mar y ese ya le tengo será otro es el del caracol la madre que lo parió entonces donde está el supuesto recuerdo que debería ver donde los zora aquí que hice marcar un santuario no veo ningún recuerdo nuevo la verdad es el del caracol que ya lo pillé pero así a voz de pronto no veo nada no lo sé como no lo sé vamos a seguir haciendo santuarios por ejemplo este que hay que aumentarse la vida hasta el 500% que son 40 corazones lo que puedes tener más los 3 circulitos de de eso de 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 estamina burbuja de sidon podríamos hacer algún anondorf fantasma pero es que para que me dé las mismas armas y todo eso paso vale el santuario hay que hacerlo todos los que he tocado los voy a hacer si no para que los tocas o no santuario de aquí hay algo que hacer con una bola eso está clarinete pero la bola donde está donde está la bola podemos pillar la que queramos incluso vale hay que darle electricidad a esto anda que no hay bolas vale pero serán bolas falsas hay que poner solo una o como vale vamos a hacer aquí una tremenda placa no por la esquina no igual no sirve no se no se que estoy haciendo pero estoy haciendo a ver quiero girarla para delante así y ahora así me ha servido se cae se cae porque esto no está bien llega electricidad igual no es que tiene pinta de que se va a caer para acá estará bien así bueno never mind y ahora la cosa es como subo la bola esto está girando pero con su girar no veo yo que haga nada no tiene alguna plataforma ah igual lo tenemos que pegar nosotros del tipo hacer así y que haga sus veces de cuchara bueno ahora esperar a que dé toda la maldita vuelta ¿no? se ha partido bueno pues la dejo aquí que que vuelve si de hecho se parte donde es mi bola a ver creo que esto último no hace falta ponerlo a ver mierda esto que se supone que hace nada no hace nada que me caigo esto tiene que agarrar alguna bola y debería ser suficiente ahí está vale vale pues un santuario menos next nos faltan 249 se dice pronto pero porque vale y este era el de nos vamos a donde isla flotante aquí vinimos a lo de la armadura de tal y que ha pasado ok oh no es otro de esos de ir de desnudo gravitatorio oh dios oye y la de darme armamento te la sabes vale eso estaría bien teniendo un arco supongo super jump maldito cheater esto lo hacéis vosotros en todos los juegos de pc así que estaréis acostumbrados ah que me tira piedras aquí si no me lo quedo a ver aquí igual le meto un fusión aquí al cohete y caigo en este por ejemplo yo te imagino que habrá que tirarles así y gl crack ah bueno pero sobreviven si tuviese arco estaría bien y esto se lo voy a poner a la lanza y esto claro habría que ir allí primero que hay cositas no perro y esto si me lo fusiono sé que he hecho oh dios vale me quedo sin arco por gil lo que quería fusionar era esto pero bueno ahora soy una bomba andante soy gil y esto para mí claro como me den con una flecha estilo nete y si ahora bien me he quedado sin escudo que no te lo diga ya solo faltan aquellos pero claro no hay arco y las bombas han explotado bueno que bajen aquí si tienen huevos bueno me han dado una hostia merecida supongo ostras que está está vivo ¿dónde está? hola ah igual es aquí no aquí no hay nada pero al enemigo sí que le veo a ver y esto ¿por qué impulsa tan poquito? está ahí arriba del todo claro claro y la del arco no me la sé vale sorpresa sorpresa uff easy kill estoy medio muerto también te lo digo supongo supongo que el loot que he pillado aquí no me lo llevo lo de las esferas de zona ni todo eso esto es una mierda de premio hay Nintendo no vale ya podríamos tener un corazón más pero solo uno vale santuario completado aquí porque puse un corazón por algo será por algo será que pone el nombre eso está bien digo para chopear va a ser una movida porque antes con el letrero ese de cuando llegas lo copiaba y lo ponía en el título ¿y esto? santuario de gratis pues mira no me voy a quejar next a ver esto ya lo hice este mar de akala cielo este de que va a ver llegar a este era complicado solo con llegar ya debería ser protección efectivamente ah pues no ¿qué es esto? valor para saltar se vino el mar de akala let's go bueno aquí resistimos todo no pasa nada neumáticos irrompibles mario ya dale 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 celda dale bueno los láseres nos valen verga aquí aquí que se procede a hacer se puede estampar esto y ya está ya igual aparco aquí hay un cofre y me interesa ostras gran escudo de zonani pues este a tomar por culo por cierto recordarme que vayamos a canjear las 30 semillas colo que me interesaría llevar más armas la verdad bueno aquí tenemos a un man disparando podría haber salido peor nos pueden matar poca broma también me molaría saber donde hay un sitio donde se puedan farmear hadas fácil sé que en alguna isla del cielo pero saben muy poquitas que estás haciendo chink cagué this is for real voy a volver a empezar desde el principio el pinche santuario no puede ser tremendo feo así es debería comer un poquito luego fuera de cámara ya me puedo poner a autoclonar un rábanos de estos que está comida en la leche a ver link hijo mío dale celda dale está recto ahí está vamos a repetir el camino sin más imagino que ya estará abierto ya 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 vamos por aquí con mi todoterreno de hecho debería atropellar algún hill de estos sobre todo a este que es muy pesado pero bueno vamos haciendo zig zag un poquito de drifting a todo gas fast and furious hay que ir por allí por donde está el zona en este pasa que voy a ardeando espérate espérate agarra esto que creo que va a pasar lo que va a pasar que no tiene suficiente potencia y por eso te hacen ponerte aquí que te pares que vean los cohetes y digas vale igual tengo que ponerme un par de cohetes aquí o incluso todos está guapísimo el fuego la madre que los parió se lo han sacado no es que los gráficos que haya mira esto perro ajá no el mejor santuario hasta ahora tenemos seis a por más que no para la fiesta de los corazones es lo bueno de hacer las guías dejar los santuarios para el directo y ya está vale uno menos el de abajo tampoco lo hice pero venga let's go santuario de rizzi mar de acá de que va esto un poder bayonante tenemos que hacer lanzas lanzas con bayonetas no no parece nos obligan a gastar nuestras amadas flechas y ahora ostras igual lo voy a dejar así diez segundos no debería haber cortado la cuerda soy giga ahora pongo esto aquí ya aquí nos falta un cacho puente tengo que pillar la pelota también y hacer la misma vale facilito a la one a la two a la one two three el casco fantasma tienes la guía subida al canal así que chequeate la lista de reproducción de guías de la y tenemos ya 41 guías subidas así que no worry todo lo que voy consiguiendo lo voy grabando así que y algunas cosas están de rebote como puede ser la túnica de de los giga pero eso es porque se infiltran cosas en otras guías que no tienen nada que ver vale esto si lo pongo así otras a pero me lanza para atrás la pelota se ha tirado de nada hombre todo lo que os pueda ayudar que si caballo dorado que si no sé qué no tenemos todo su vida no casi todo a ver aquí me estoy rayando porque la pelota se ha ido para ella y no parece volver supongo que responde hará al rato a la otra opción era planear con esto bueno a ti y a otras cuatro mil personas pero si hago a ver si lo dejo así una dos y tres cuatro cinco y seis siete ocho nueve y diez y ahora con esto debería ser suficiente no el bosque el pinche bosque que no se podía pasar de la manera natural de toda la vida pero bueno es necesario para conseguir la espada así que está la maestra a ver aquí que hay que hacer tenemos un sopla sopla una tabla el producio a usarla no aquí no te dejan usar el la habilidad nueva a ver esto aquí es que se han pasado un poco con lo intuitivo en este juego pero bueno el anterior decían que es muy fácil pues en este a la toma complicación pásate el juego como quieras yo hay ha habido santuarios que he hecho skip aquí estoy igual es no esto no creo que sea para a ver a ver igual la pelota es para que flote pues me alegro tremendo juegazo para mí y goti pero para mí eso ya cada quien que tenga sus gustos sus opiniones y todo pero para mí se han sacado han hecho un montón de cositas nuevas todo muy divertido a ver esto funcionará no lo creo pero yo lo voy a intentar bueno podría ser peor con una también vuelca no sí como que se impulsa por arriba está aquí el caso es que hay que llevar una pelota segundo o igual no hace falta el chiste es que no es de madera estoy quiero hacer una especie de balsa claro habría que poner otra delante así bueno si que haga lo suyo pero que funcional debe de funcionar perfecto a ver subete a link mierda a ver salto escudo esa es así debería funcionar y ahora esto entero que haga peso y ya está es no suficiente ahí está para ti listo otro orden uno más y ya tengo para dos corazones la primera barra son 20 corazones, una locura en el anterior eran 30 los que se podían conseguir en total en este 40 o sea, de santuarios hay para aburrir, literal yo creo que mucha gente dejará el juego antes vale, otro santuario aquí vamos a ver que es lo bonito de este juego es que lo estoy subiendo, lo estoy jugando y cuando lo acabe de jugar me voy a meter por el cool como se lo están jugando y gozando otros por ejemplo, Alex el capo también lo está jugando y no sé si yo, Juan o Canecro bueno, otros creadores quiero ver las virguerías que hacen en los santuarios a ver como lo resuelven a su forma porque igual una lógica para mí no es la misma lógica para otro una caída efímera vale, ahí tenemos un pum y esto mueve eso pero lo mueve una vez no, nada más o sea que es de disparar con flecha vale, aquí tremenda bola agárrame esta fácil hubiese estado guapo que ese botón estuviese más para atrás y tener visión tanto de la bola como del botón pero bueno, da igual vale, a ver que es esto vale, sale de abajo y la bola o me tengo que tirar yo no creo sí, también está subido al canal en tres partes me tilteé mucho con lo de las estacas pero bueno vale, vale hay que subir más y más y aquí estará la bola oye, ¿y cómo le damos al botón de abajo? con el retroceso claro, este es el chiste ¿cómo le doy a esto? con una bomba de control remoto claro, pero es que no te dejan sacarlas esto va a ser una movida si me dejasen tirarme en picado podría usar el arco un poquito más vale, voy a ir saltando yo mierda no da tiempo si no me dejas saltar en picado ¿cómo le hago? claro, debería detectarme el agua a ver ¿dónde pone a saltar al agua? eso para empezar aquí lo debería poner pero es que no lo pone pero es que no lo pone oye, ¿y la pelota? vale, a las 3 horas cae tarda más la maldita bola entonces lo puedo pegar a mano ¿no? vale, digamos que yo hago así lo dejo me tiro corriendo easy y aquí no te dejan usar los sabios ¿no? tampoco en los santuarios ni aquí hu ha hu ni aquí hu ha hu ¿este qué hace? ¿y por qué no aparece? ah, vale, están los dos entonces esto para las peleas teóricamente debe ser una gran ayuda pero fíjate tú vale, tenemos otro aquí lo hacemos ¿qué es lo que pasa? pues otro de gratis, es que llegar a este era complicado pero bueno, en la guía de cómo conseguir la armadura de Ganondorf tenéis el camino 9 Next volaré cantaré comida para mí no me digas más vagonetas, ¿verdad? y habrá que llevar una bola hasta aquí no, no tengo el pollo vale, tenemos una bola vale, esto pinta fácil chequeame esta ponemos la bola en los raíles y como es una bola vale ¿y aquí qué? aquí obviamente no cabe pero le hacemos unos raíles a cada lado uno aquí y otro así no lo quiero poner porque está mal pero bueno le ponemos incluso más ya que nos lo proporciona al juego le ponemos aquí otro aunque no ha quedado como yo quería esto está torcido bueno bueno, pero vamos así tipo poniéndolo así sí sí, sí valía ostras y ahora aquí vale no, porque yo nunca he llegado a hacerlos la verdad los wind bomb esos yo el juego este me lo he pasado un par de veces luego hice las teorías de los zonan y todo eso y acerté y no veo la gente aquí diciendo ostras llevaba razón a ver tú, chequeate esta a ver qué estoy haciendo pues no lo sé ahora veremos la técnica del despertar ahora me la pongo espérate cuando pegue esta cosa a ver está un poco torcido esto bueno, digamos que lo quiero poner así no veo Miyamoto por Dios no ¿qué hago? chuparla a ver que me pongo tremendo cosplay ahí está esto al final era engancharlo sin que se caiga ¿no? ya está 400 400 dijo a ver esto fuera a tomar por culo a tomar por culo y esto con ponerlo así valdrá voy voy full el soir 10 de centaleones marqué marqué hay una prueba en el subsuelo que te van a soltar como como 10 centaleones o 8 o algo así uno por uno claro es como una especie de coliseo y están los centaleones cerrados en jaulas te sueltan uno cuando lo matas te sueltan otro y así varios así que en este juego por centaleones no es yo marqué uno en el mapa a ver dónde era no sé si es este de aquí bueno si te sirve creo que ahí hay uno de todas formas voy poniendo calaveras donde hay bosses y luego no sé qué bosses son aquí creo que es un dragón aquí esto ya hice la guía puedo quitar el corazón aquí es donde se consigue el caballo dorado pues si diría que esto de aquí es un centaleón diría a ver dónde me dejaba más santuarios tocados aquí si el precio de wild estaba limitado lo que decía siempre lo he dicho por twitter que el breast of the wild era una beta de este juego todo el rato ya pero en el otro tenías tus truquillos los de la bomba para ir volando y esas cosas que aquí pues ya no están dónde está el santuario detrás de mí detrás de ti impasse vale pillamos dos santuarios más y nos subimos tres corazones así de una las estáticas son la tal las estacas que digan no las estéticas y esto ya te viene una aquí puesta para que aprendas y eso sube sube hasta la nube pero tengo que pasar yo o tiene que pasar una bola o que leches vale tiene que caer ahí pero claro tendré que ir yo también supongo a ver dónde estaba hasta acá bueno igual la podría haber acercado un poquito más y aquí si lo subo más incluso podré pillar el cofre igual tanto no mierda mira pillo esta también ah bueno ya tengo trauma con las estaquitas consiguiendo la armadura esta que las estacas creo que lo dije en el vídeo las cloné las cloné con el glitch porque pasaba de gastar materiales luego me pasó y luego me pasó la otra putada que guardé antes de hacer el de colocar las estacas aposta no y al cargar partida las estacas que había dejado colocada ya para simplemente agarrarlas y ponerlas se habían ido así que perdí diez estacas digo así pues a clonar a clonar y que duela menos las cosas y fue cuando ya me rayé y dupliqué diamantes como veis tengo once mil rupias ah no si esto esto solo lo tengo que acercar para mí no si en el santuario de la vida no hay nada había un colo de hecho no hay ni santuario ya tanto lore con que las estructuras de los santuarios eran las pruebas del héroe no sé qué y las han quitado han desaparecido de la noche a la mañana con el resurgir de Ganondorf igual que las torres de antes tampoco hay escombros que se vean ni nada de las anteriores torres de hecho a la meseta de los albores solo fui porque me interesaba para hacer una guía de no sé qué ahí está ese es el salto que hay que hacer open the door open the door boh aquí si yo la switch la uso poco así que no os rayéis no juego cosas multijugador ni nada a ver esto que hay que hacer la estaca ¿por qué te ponen estacas aquí si no las puedes quitar? para colocarlas aquí con igual a ver a ver a ver me las está impulsando y no debería así ¿no? claro si me dejase pillar la otra es que no llega a ver algo así tiene que ser rebota para afuera tiene que haber algo más aquí no una estaca en la rueda es verdad que la pelota se puede agarrar en el aire a ver y aquí para qué voy a poner yo una estaca habría que poner una estaca en la en la pelota eso sí que puede ser ¿no? ya pero la pelota en el aire no la puedo pillar ahí está la prueba habrá que hacer como en el pool de ice en el breath of the wild poner las estacas para que rebote pero es que no me deja subirla más claro si rebotan las estacas si las puedo pillar claro y tampoco no sale en verde en ningún segundo encima se colocan mal las estacas hasta luego y esa de arriba no me deja pillar esto está claro que hay que pararlo pero para qué hay parado ah claro desde arriba de arriba con el poder este que se nos olvida a todos vale ahí ya aparece en verde eso ya es otra cosa va a estar complicado ¿eh? pillarlo vale desde aquí se puede pillar pero a ver cómo y ahí estaba en verde fuck ah igual pillo la estaca esta de aquí la encierro ¿no? ahí está ya pero si la encierro pasa por arriba ah bueno pasa por arriba ahí sí y ahora la dejo abajo supongo ah claro que aquí hay como un trampolín este raíz este raíz de abajo este raíz de abajo no lo había visto yo a ver digamos que hago así fuck fuck no si ahí está en el carril debería pillar una estaca y hacer que la empuje supongo a ver si la empuja a ver si la empuja easy a ver no había visto esto de arriba si no oye ¿por qué no cae? bueno puedes entrar pelota maldita sea un rarete complicado este es que con este traje no se puede pensar habría que quitárselo ay uno más y tres corazones el otro estaba aquí al lado pero por no andar uso teleporte este está en la meseta de los albores arriba del todo es el único santuario que vi en la meseta digo igual hay cuatro santuarios pero no así a priori solo hay uno uno arriba y otro creo que era el subterráneo este está arriba ah bueno tanto detalle no he llegado yo a ver ni me fijo como los nombres son todos tan raros que si ojo ojo cosas así fácil oye que ha pasado no se ha pegado a los dos lados este no tiene pinta de ser muy difícil si está en la meseta de los albores aquí podemos hacer un poquito de swimming aquí haría falta un super palo o algo para que aquella cosa de aquí nos impulse aquí hay algo abajo si nos dejan estar aquí es por algo podría pillar el otro palo ya pero eso será para un cofre lo que puedo hacer a ver no se puede acoplar aquí no igual al cofre esa era este fuera ah no se me han reordenado vale se mantiene de pie Messi quita cofre mierda bueno con dos me vale espero que valga con dos la verdad mierda ah si sabía yo que no iba a colar bueno opción B ay necesito los troncos yo creo tipo para ponerlos así ya pero arriba puedo subir mierda no porque están los troncos es que yo lo que quería hacer es acoplar los troncos estos aquí los dos y atravesarlos con el poder tipo que sobresalgan así un poquito y de hecho lo voy a intentar me cago en todo pues eso estoy haciendo traje de amigo para quien quiera pagar los amigos yo soy anti amigo anti cosas que te den ventajas en un juego aunque sean estéticas pero bueno te venden un muñequito no a ver no se me cae en la cabeza mierda es que creo que también se puede claro si lo separo separo todos primero voy a intentar esto a ver si sale no se cae se cae me caigo me cago en todo bueno pues vamos a hacerlo como el juego quiere que lo hagamos que doble se cae claro la gente que se ha comprado amigos por lo general era el muñequito de su personaje favorito y por qué su personaje favorito pero no porque lo quieran usar para conseguir una ventaja de tal no no lo quieren porque es un muñequito a ver esto puede salir muy mal ahora esto no va a estar recto claro pero se pegan al suelo no quiero que se peguen entre ellos hombre a ver esa es vale ahora tiramos esto por arriba vamos con esto del tiempo no no cabe no cabe pero habría que subir todos ay dios mio que lío no estoy con la cosa de que eso esto se tiene que girar pero claro si he quitado esta no va a girar y esto debería estar aquí pegado para que impulse el de abajo eso tiene más sentido pero claro a ver por aquí con la puerta cerrada pues no hay dios mío casi pero no verdad a ver cómo ves con esta perspectiva vale ya está el palo se ha partido a que sí pero si había empujado esto ¿no? vaya mierda de santuario tú claro aquí habría que colar los palos y ahora los palos no están ¿no? no responean los palos ¿no? qué suplicio ¡ah! ahí están los palos ahora si gira ah vale había que pegarlos aquí pero con el poder de regresar el tiempo ah no pero eso decías para sacar los palos vale vale un palo debajo la plataforma de arriba y otro en la rueda pero la rueda es lo que me llamaba al principio la atención porque obviamente tiene un palo de estos más largo para que roce con este y lo impulse para arriba esa era la lógica pero yo lo que quería intentar era poner los dos truncos arriba para traspasarlos por si era posible que será posible pero no tengo la paciencia para practicar eso así que primer palo aquí bueno ha quedado un poco regular oye claro la idea es que hubiese quedado atascado ahí con esto ay dios mío mierda a ver más para adelante y se ha quedado pegado perfecto ahora hay que sacar el otro palo la de espectro supongo ah pero no no se queda atascado lo impulsa un poco y ya está ah porque no lo he puesto bien lo tengo que poner más para afuera pero eso tiene solo uno de defensa ya está ¿no? no 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 Y se impulsan los dos. No sé yo si esto va a llegar arriba. Obviamente no. Oye, esa pregunta tan random, de puro furro. Claro, esto ahora habría que pegarlo así, ¿no? Esto está siendo lamentable. Es que aún así no se llega. El palo de abajo es corto. No creo que sea así la solución del santuario. Será algo parecido, pero... Que no sube. Lo ponga más al límite. Así. Es que igual es en más largo que este, ¿no? Son iguales. Ah. Joder, qué asco de santuario. A ver, era mejor idea de que se pudiese hacerlo de atravesar los palos y ya está. Pero no. No te deja. Por fin, 12. Bueno, llevamos 4 horas de stream, también os digo. Yo no estoy acostumbrado a hacerme un 12 horas como... Lo chocas y demás. Vale, que hemos tocado por aquí. Hay otros más abajo. Pero bueno, primero vamos a ir a mejorar o progresar. ¡Niou! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, que estoy muteado! Vale, vale... Decía que cuantos caminos hay aquí... ¡Madre mía! ¿Cuántas bombas hay que usar? Pues nada, no me habéis escuchado la reacción al pasadizo este... No sé qué es esto... Hay como mucha luz... Ah, bueno, que son los espectros estos... Y aquí es de donde vengo. Me puedo colar por el hueco este, ¿no? Y ya está. Como una garrapata. Pero bueno. Setas. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? No puedo romper todo ya. Pues se cierra otra vez cuando hay luna carmesí. Pero si la roca de la derecha ya la ha roto, ¿no? Según ha entrado, ha sido lo primero que he hecho. A ver. Hemos entrado por aquí. Esta roca. ¡Ah! Casualmente. Pero es que no quiero gastar ni bombas. Bueno, vamos a gastar una más. Yo qué sé. Ah, estas son las estatuas de cambiar los corazones por energía y demás. Pues es que está escondido. A ver, diálogo previo. Les daba vida a cambio de dinero. What? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale, la estatua esta de cambiar los corazones por estamina. Pero me la ha quitado. Vale. Devuélveme el pinche corazón que es mío. Esta estatua la van a dar morcillas. Ya os lo digo yo. La usé poco la otra vez solo para sacar la espada maestra y ya está. No, no quiero intereses. Casi que prefiero seguir explorando por aquí a ver qué hay. Le pongo el pedrusco a la espada maestra. Me da igual. Ah, bueno, que aunque le pongas una piedra también luce así la espada. ¿Es en serio? Aquí no hay nada. ¿Y había centaleón o no había centaleón? Es que puede ser que no. Yo he marcado ahí todo lo que sean bosses lo marco con cadávera. joder, sí que hay cositas aqui ¿no? la cueva tiene que ser muy tocha no sé yo si tengo paciencia para explorar todo que se han pasado con lo de las rocas, no vale con darle unas poquitas veces, tiene que ser cientos de veces ahí picando piedra a lo minecraft esperaros que hemos recibido un comentario en un vídeo un saludo please al mejor canal, bueno si fuera el mejor canal tendría millones de suscriptores y desde hace años ya supongo pues nada vamos a seguir haciendo santuarios, cuantos me dejé por aquí uno el mejor canal, 25 visitas el vídeo de la última habilidad si era plateado lo vi lo vi porque lo marqué, digo aquí habrá que venir más tarde es josey lección de escudos me va a enseñar a hacer parry esto es shiny, no es verde nos van a lanzar el láser del brazo de guay nos van a lanzar el láser del brazo de guay ah bueno esto no lo sabía yo que se puede hacer parry a las bolas golden bolas excelente ahora va a haber más a ver barreame esta y mi escudo toma esa buen tenis y un cetro los cetros en este juego no eran cualquier cosa con un rubí o un diamante y ya está let's go it's friday day nanananana pues ya tengo un cetro de fuego esto debería romperlo ya la espada maestra ah no hemos ido donde los colo joseputa vieja ostras esto me lo meto por el culo de hecho este que ya está dañado afuera y el otro lo tengo por no tirar un cohete let it go let it go nuestro primer orbe los sniper no eran los de los horny que tenían más alcance bueno aquí los gerudo no los he visto todavía así que aquí he puesto comida por algún motivo bueno primero vamos al bosque colo aquí 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 ya ya a ver tú maracas Ah, mierda No, no, es igual Primero, más escudos Que se ven arriba con las armas Maldito ladrón Bueno, ya de armas tenemos bastante hueco ¿La espada maestra cuenta como hueco o es extra? Yo diría que más arcos, la verdad Prefiero hincharme a escudos a solo un slot de arma Ya empiezan a pedir muchísimo ¿Qué es lo que pasa? a ver que ponga el chat ahí estáis vale, nos hemos quedado sin semillas colo era la idea estaba todo calculado me pita como si hubiese un santuario por aquí pero bueno no me digas que hay otro por aquí por cierto, el bosque colo sin niebla eso no lo he visto yo nunca ah bueno ya empieza a ver la niebla nos va a chupar la niebla si, nos chupa pues no sin antes irme a esta aposta si, hay tutorial de muchas cosas en 6 días he subido 41 guías así que ábrete otra pestaña si estás en el PC y mira las listas de reproducción está todo ordenado hay guía de bueno, te puedo enseñar el menú hay guía de la túnica esta guía de la pechera de Zora esto lo hemos conseguido hoy hay guía de la armadura de de la fiera deidad hay armadura guía de armadura de Ganondorf fantasma guía de armadura de espectro guía de la túnica de los Zoran guía de estas dos partes me falta el casco guía de la túnica esta de los pajarracos guía de la pechera de Bárbaro de la camiseta escalada de esto también hasta de la armadura de los Horni que se compra pero bueno y túnica del principio y la máscara Kolog y no me da la vida como para hacer más veremos mañana si hago alguna otra guía de la túnica Zora o lo que sea del casco Zora y me faltan los pantalones nada más he me ido del santuario está aquí si la capucha y liana es esta no a ver dónde estaba esta si esto se compra que yo sepa vale aquí hay que hacer que rote algo que dé viento por tanto si hago así y por el otro lado más de lo mismo pero en esta dirección no vayamos a ser giles ah claro y voy y lo pongo al revés igual así igual así no es la cosa no oye ya basta párense párense así mejor link's awakening claro te la puedes quitar y si no la compras no te la pones sin más segundo santuario me dejé el santuario el castillo del castillo del castillo de ganondorf el castillo de hyrule cuando entramos ahí de estrangis tengo que hacer guía también de cómo conseguir el arco del crepúsculo lo hacemos ahora en un rato de eso no hay guía creo en internet todavía lo malo de eso que tendría que convertir el vídeo al otro formato pasarlo por el editor renderizarlo lo tendréis el vídeo esta noche del arco del crepúsculo aquí qué punto de no lo he leído qué ponía tan fácil y sencillo como dejar esto aquí punto de apoyo o algo así no será a ver igual así no es el punto de apoyo esto es que no sube vale pues hay que hacer una T no vuelca no vuelca vale vale aquí como hacemos una super T no primero voy a mirar esto si podría ser una super T aunque lo dudo lo dudo porque no va a llegar esta hasta arriba no a ver si yo hablo lo que pasa es que no entra gente no siempre es viernes no siempre la gente no está de exámenes factores y aquí si hago una pirámide bueno se mascó la tragedia a ver sea lo que tenga que hacer lo voy a hacer en el suelo previamente pero esto así en punta no tendría sentido a ver digamos que hago así y hago así me marco tremenda L ah vale que es para apoyarlo aquí y si eres zurdo hacerlo al revés fácil bueno otro fácil Ah, bueno, facilito. Estamos en el castillo de Jairo. A ver, ¿podría escalar de aquí? No. Hay que hacerlo con la atalaya. Siguiente santuario. Siguiente santuario. Vale, esto es con el retroceso, ¿cierto? Madre mía, tremendo cosplay. Hay que encender estas antorchas. Y si hago así... Y me dejo de mierda... Y me dejo de mierda... Una bolita, fácil. Necesitamos dos bolitas. ¿Y dónde está la otra bolita? No me deja agarrar... Igual es eso. Easy. Qué fácil, ¿no? Pero innovador. Vale, ya tenemos un decimosectimo corazón. No, decimosexto. Ya quisiera yo tener más. A ver, un segundo. Easy. Podríamos ir a Eldin Ring. Bueno, aquí se ve lo que me falta, ¿no? Me faltan los Goron. Me faltan los Gerudo. Me faltan las Islas del Cielo. Me faltan un montón de cosas. El subsuelo apenas he estado. Solo para la máscara Kolog. Vale, vamos para adentro. Vale, vamos para adentro. Cortafuegos. Cortafuegos, madre mía. Ya se me está yendo la voz. Once again. Cinco horas de directo es lo que tiene. A ver, por ahí no cabe, así que habrá que descongelar un poco. ¿Suficiente? Casi, pero no. Hace falta descongelar un pelín más. Así un poquito tímidamente. Sí, el santuario está que arde. Literal. Vale. Aquí hacemos... ¿Qué hacemos? Esto ya se queda así. Porque necesito el bloque. No, ¿qué hace? Esa habilidad nunca la ha probado. ¿Qué se supone que hace esto? A ver, quita. Mapa. What the fuck. ¿En serio te ponen el mapa como una habilidad? Bof. Tiro la espada maestra. No se puede. Estaría guapo, ¿eh? Vale, aquí puro flying, ¿no? Vale, te ponen esto aquí. Para que hagas así. Esto, toma por culo. Además de pequeño. No me gusta. Dame uno grande y duro. Ahí está. Ahora pillo esto. Esto lo pegamos aquí. Y ahora. Buen viaje. No se desliza. Pues mira, eso te lo soluciono yo. Eh, que se cae. Lo que patina. Vale, ¿y qué hago con el bloque este? ¿Para qué lo he traído hasta aquí? Ah, para ponerlo aquí y pulsar un botón. Puede ser. Le ponemos el techito este para que no se queme. Ay, que se... No. No. Si. 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 No. No. Next Vamos a hacer Todos los que tenga marcados O sea que haya tocado pero no ha entrado Y son 200 por 200 Este, pues hacemos este Me quiero poner, vamos En 20 corazones, si es posible Claro, con los Con las pruebas que nos faltan Tendría dos corazones más Que son lore A ver, ¿entras niño o qué? Las tres bolas Y si hay cuatro bolas, ¿qué? Vale, aquí no se puede hacer nada Con una bola Que solo se me ocurre que sirva Para pasar A ver, la gente quiere ver Ese tipo de furradas, pero a mi no me interesan La verdad De que Lynx y Zelda Hagan cosas Más 18 Esto habrá que ponerlo así En plan equilibrio, ¿no? Let's go Me tengo que llevar las bolas Vale, esto irá así Fuck Cagué Y esto va así Pero al revés Bueno, no las voy a separar Las dejo así Es que de pequeña Tenía un puzzle Que eran como Pegotes así De bolas Y tenías que hacer Como una especie De pirámide Y estaba entretenido Lo que pasa Es que una vez Que te lo has pasado El puzzle De ese que haces Esto me gustaría Ponerlo de alguna Otra forma Si, por ejemplo Pero es que Entonces no puedo Se puede poner así También En plan En la puntita Ay Dios Lo que estoy liando Claro Es que ponerlo así No tiene sentido Porque no llego Bueno Puede servir No, no sirve una mierda Necesitamos otro ángulo De visión Estaría guay Que no se volcase La verdad Es que se vuelca Para acá Pues si se va Al volcar Lo pongo De otro ángulo Y ya está Lo pongo así Y ya está Servirá No No Ha servido Ha servido de daño de de piezas de monstruos ahí supongo hay buenas tenemos 62 más y pillamos otro par de corazones hace mucho calor por mí realmente de transporta aquí que se estará más fresquito ahora ¡Suscríbete! Puentes conectados. Estamos reutilizando los puentes del santuario de la espada, puede ser. No, acoplar aquí no. Acoplar pero arriba. Bueno, supongo que servirá. ¡Guau! Y aquí falta un cacho. Esto ya no hace tanta gracia. Ah, que está doblado. ¡Ostras! Claro, pero ¿para qué quiero subir aquí? ¿Para hacer así? Ah, entiendo. Un poquito de retroceso, ¿no? Estamos así. Tiro, tiro. T nothing, t-tin-t-chen-t-chan-t. Charin-t-chan-t-chan-t-chan-t-chan. Channen-t-chan-t. Channen-t-chan-t-chan. T-T-T-T-T-T. Esa es. Another puente En el cual hay que llevar un pedrusco Ostras, esto se complica No, esto no es ¿Y el pedrusco para qué? No se puede incluso doblar Vale, creo que va a ser por debajo el pedrusco Suelta eso Claro, el pedrusco tiene sentido Vale A ver, primero hay que desdoblar esto Para que haga peso Ahí está Ay, Dios mío Ahí está Fácil Yo quería hacer un nudo ahí Acoplarlo entre el propio trozo de puente Las maderas Y este ya es gratis Pero si quieres el cofre tienes que Elevarlo Y contar 20 Mississippi's Por cierto Por cierto Me he aumentado las baterías Y tengo más de 100 cristales Ya empieza a ser poco Tener solo una batería 7 Lo que me gustaría ver es cómo está yendo la guía Que he subido hoy Del sensor de santuarios Bueno, está 20 views Venga, otro santuario Venga, fiesta Que no pare Let's go Parando Oh no Destordo ir en pelotas Bueno, no me ha puesto ni el nombre de la prueba Ah, este ya lo intenté No, ya lo hice Lo intenté y me mataron No, la otra vez O no guardé Para ti Creo que me mataron Un montón de veces Y ese fue el problema Esto te revienta las cajas Claro, yo no tengo un arco Perros Ese era el problema Pero ahora tengo más vida Una celda Una celda esperando Hace 10.000 años No Ay Dios Es que este santuario Es demasiado bullying Mira, se ha hecho aquí un bloquecito de hielo De la flecha que me han tirado Que dice tú Que te caes al agua Y tú más de lo mismo Eso te pasa por hielo Vamos a por aquel Que la garrota esta Me la voy a pillar Uff Ay Dios Eh, perro Bueno, si me pones esto No, no me es suficiente No, no me es suficiente Oh Ahora que, eh, perro Ostras El que había ahí No le he tirado al agua El arco este me lo llevo Vale ¿Dónde estaba el man? Bueno, aquí me voy a llevar todo lo que pueda Vale, voy a usar la fusión Yo creo ¿Qué le he tirado al ataque? ¿Esto cuánto tenía? 8 Esto ya es otra cosa Bob Esto me llega a dar Nada de polvo Oh, qué peñita, ¿no? Yo juraría que este sí que lo hicimos Pero creo que fue un rajequito Vale, ahora está mucho mejor, ¿no? Con tremenda armadura Hoja de teniente Esto, toma por culo Y si Y si del arco del crepúsculo os parecería mala idea porque creo que todos los santuarios que he tocado están ya hechos, excepto los de arriba del cielo faltan 4 aquí 5, 6 hacemos la guía vale, pues lo hacemos primero voy a aumentarme la vida para que parezca que he progresado un montón en el juego cuando en verdad no hemos hecho una mierda vale, pues luego del directo lo chopearé editaré el vídeo para que quede como vídeo suelto hay muchos vídeos de guía que hemos subido de Tears of the Kingdom que son trocitos de directo así que no es mala idea también subí el glitch de como clonar que sería algo así a ver, me pongo una flor bomba solo tengo 3 pues hago así cerco voy a ir a tomar por culo no, de todas formas no ha funcionado a ver, yo preferiría al Teba la verdad veis, ahí ha aumentado una bomba yo prefiero al Teba el otro es que no puede ser que un niño sea un sabio un niño que encima es un gamberro que se va por ahí a investigar el solo ese niño no puede ser un sabio pero bueno, opiniones a ver, donde está la estatua de mierda agi me encant1 me encantó me encantó me encantó yo me encantó Y me encantó que allá Ah, Nuronte, es que yo los bichos por nombre no me los sé. Sé que hay uno nuevo que se llama Horroblín. Sé que hay uno gigante que es como un bocoblín super grande, pero bueno, a lo que vamos. Welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Llevamos exactamente 5 horas 8 minutos en directo aquí en YouTube y he dicho, se me parece... Ah, madre mía, eso habría que repetirlo, ¿no? Digo yo. En fin, welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y hoy vamos a conseguir el Arco del Crepúsculo. Así que nos hemos venido al Fuerte Vigía para tomar tremenda atalaya en dirección al Castillo de Hyrule. Porque es ahí donde se encuentra. ¿Dónde? Ahora lo veréis. Vamos a echar tremendo viaje con The Link's Awakening, túnica del despertar, que la tenéis también como guía en el canal. Así que chequearos tremenda lista de reproducción porque... Pues eso, tenemos ya 42 vídeos o 43 con este, no lo sé. Hemos hecho guía hoy del casco, el casco de los Zora también. Así que lo he dicho, chequearos el canal, que está interesante. Venga va, vamos con el pollo. Y es sencillo lo que hay que hacer. Primero, pues eso, irse al Castillo de Hyrule, como estamos haciendo. Y hay que llegar ahí, a la puntita, a lo más alto del todo. No, no hace falta matar al árbol jefe ese. Al Ganon Fantasma que aparece debajo del árbol de Q para conseguir la espada maestra. Si dais con el dragón, pues pilláis la espada y ya está. De hecho, Alejandro del Capoiras consiguió la espada así, sin ir al árbol de Q. Pero siempre está bien, pues, sin tenerse del lore y todo eso. Bueno, vuelvo, insisto, estamos en directo, así que por eso estoy contestando a la peña del chat. Bueno, como veis, llegamos a la puntita. Voy a tomar comidita. Esto mismo. Pillo el Kolog. No, si veis al dragón, pues pillad la espada y ya está. No hace falta hacer todo lo que hago yo en el vídeo, pero siempre es bien enterarse de cómo es el proceso original. Vale, como veis, justo aquí hay un arco y es el arco del Crepúsculo. Así que si te ha servido el tutorial, ya sabes, suscríbete, hazte miembro, deja un like, botón de gracias, lo que quieras. Vale. Créditos al ladrón de Illo Juan. Que el maldito Illo Juan consiguió un montón de cosas en el castillo. Así que gracias a él tenemos el tutorial del arco crepuscular en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Así que nosotros vamos a seguir explorando por aquí un poquito. Que creo que hay un combate si entramos aquí. Vamos a entrar y vamos a despedir el vídeo así. Entrando épicamente. Y por cierto, ¿dónde es? Es en esta sala, ¿cierto? El combate. Pues parece que no. No había aquí un combate o me he fumado siete porros. Igual es en el piso de abajo. Y por cierto, también podemos sacar una mini guía ahora de donde farmear el dragón Najen. Si queréis. Ah, claro, aquí no puede ser. Bueno, pues me habrán timado. A mí me han dicho que si entrabas aquí había un combate. Pues nada, me han mentido. Me siento engañado. Ahora que venir con los cuatro sabios. La pregunta es, ¿qué hago aquí? Ah, bueno, el tutorial, cierto. Nos piramos. De hecho, deberíamos incluso cortar directo. Pero bueno, vamos a pillar algún santuario más de los que hemos marcado arriba. Que ya que hemos hecho las pruebas, pues que el menos que hacer los santuarios. Lo dicho, el vídeo pues lo chopearé después del directo. Y lo subiré. Ah, vale, sí. El árbol de Eku te da una misión. Sí, lo que hemos visto en el vídeo. Pero igual le hemos hecho guías también que nos hemos saltado por la piedra las normas del orden de las misiones. Oh, no. Es luna, carmesí. Sí, qué he hecho. Exacto. Sí, ya he hecho la guía. Ahí está subida en el canal. Durabilidad tiene este arco. Pues mira, este me lo tiras a la basura que se va a romper. Sí, con dos círculos de estamina completos, el primero de base y uno extra, suficiente. Así lo conseguí yo. Y mira, no tengo más resistencia que esta. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Que he estado leyendo el chat. ¿Qué ha pasado? ¿A qué ha pasado algo raro? No me he enterado. Ay, Dios. Sí, puedes esperar tiempo hasta que aparezca el dragón. De hecho, iba a hacer una guía hoy de donde farmear el dragón Neyen, que es el azul. Y está donde la atalaya está. A ver, ¿dónde era? Donde Rodber y Prunia estaban. En el este de Jatelia. ¿Dónde estaba Jatelia? No, pero más arriba. Eran Akala. ¿Qué leches? Creo que es aquí, ¿no? Aquí, en el laboratorio de Akala. A las 3 de la tarde pasa el dragón azul aquí. Y os subís arriba del tejado de la casa de Rodber y Prunia, del laboratorio ese. ¿Aquí qué hago? Me caigo y me mato. Y ahí pasa el dragón siempre a las 3 de la tarde. A ver. Claro, lo suyo sería usar el poder. Del templo del tiempo, pues no. El dragón amarillo de la espada, pues no lo sé. Ese se le ve de lejos. No hace falta esperarle una hora concreta ni nada. Cuando le veas, tírate con una catapulta de esas, una atalaya. Y ya está. Oye, gente, ¿qué hago aquí? Me cago encima. Voy a salir y a entrar a ver si me entero esta vez de lo que es. Porque no puede ser esto. Ah, si ponen aquí cosas de fuego, será por algo, ¿no? Habrá que tirárselas. Y por eso he mandado arco y flechas, ¿no? No. Hay que encender aquella, ¿no? Ya está. Madre mía, soy hielo. ¿Alguna más? Aquella. Joder. Soy bo-bo-bo. Este santuario es un santuario troll, ¿eh? ¿Te pensabas que era uno de estos de descansar? Te dan el cofre y ya está, pero no. Pincha Onuma, ¿eh? ¿Qué? Por suerte nos han curado. Cinco horas y veinte de directo. Tócate los webs. Se nota es esperado ni a que suba el tutorial. Eso es trampa, ¿eh? Espero que luego dejes el like cuando suba el vídeo. Y pongas en el chat, en los comentarios, yo estuve ahí. I was here. I was here. ah, que esto es un santuario de esos que se hacen por fuera y luego la recompensa es gratis bueno, esto igual a una flecha de fuego oye, deja de tirar hielos no no, se jodió la espada maestra ah, que encima tenemos el handicap de que hay de estos y se murió oye, basta ah, que sueltan cofres estos tíos gran bloqueo 7 vale, esto como lo sacamos de aquí el juego no te va a dar las herramientas, ¿no? tienes que usar tú las tuyas porque yo lo que haría es poner un resorte aquí si tuviese bueno, esto es ahí pegándose necesitamos un resorte, eso está clarinete resorte, resorte tengo tres nada más claro, esto igual no nos sirve de una mierda no, bueno, cuando los NPCs se carguen a un liki liki, hablamos ahora yo me ha caído en la cabeza claro, hay cohetes aquí ah, claro, hay cohetes aquí hasta luego eh, que se me va bueno, facilito, ¿no? este templo templo externo no, le vamos a llamar santuario let me be santuario ya puede ser un santuario de protección si no, si no me raya ¡Gracias! A ver, ¿dónde más podemos ir? Podemos ir a ver si está el dragón de Zelda. ¡Ostras! Toma spoiler. ¿Y? Vamos a este, a ver. Lo que sí que quiero hacer es buscar en Google. A ver, voy a pausar esto. Buscar el Google. ¿Dónde está el recuerdo ese? Mapa. Interactivo. Zelda Tears of the Kingdom. Vale, pero aquí no te ponen los... Ni recuerdo, ni te ponen nada. No, de hecho no hay ni dibujo. No están los recuerdos. Esto, geoglifos. Ahí está el primero, tal. Ah, es verdad. No fui al templo olvidado. Soy Gil. Tenemos que hacer eso. Tenemos que ir al templo olvidado. Sí, sí, sí. Vamos para allá. Bueno, primero vamos a hacer el santuario, que eso hemos venido. Ah, pero es de estos de pillar la piedra, entonces nada. Vamos al santuario este, o sea... ¿Dónde está el cañón? Cañón, cañón, cañón. Hay que ir ahí. Al templo olvidado. Que es de las primeras cosas que nos mandan, pero... Te pones a hacer cosas y cosas y cosas y cosas... Y acabas en Narnia. Oh, qué frío hace. A ver... Un segundo. Estoy así y ya está. Voy a poner ropa de abrigo, como es obvio. El sidón aquí se moriría, ¿no? Porque necesita agua. A ver, ¿dónde estoy yendo? Estoy yendo bien. Este escudo igual es demasiado escudo para llevarlo por ahora. Vamos a llevar este. Es una mierda. Quiero ir con mi amigo. Pues mira, niño. Ya vendré. Que ahora el mamón este de las maracas nos pide un montón de semillas. Lo menos 15 por cada parte. Luego empezará con que si 20, 30, lo que quiera. Y aquí, por narices, tiene que haber un santuario, ¿no? Dentro, imagino. No pita esto, así que raro es. Que se entraba por aquí. Se entra igual que en Brezo de Cuadro. Ah, pues no. Está cerrado. Esto es el templo de los cielos del mini-scarp. Ya te lo digo yo. No, porque esto irá antes, ¿no? Ahí hay flechitas. Aquí debería estar impa en algún lado. Estará al final. Sí, santuario. We are right. Cofresito. ¿Qué hay aquí? Arco de mierda. Ahí se va a quedar. ¿Dónde está impa a todo esto? Debería estar por aquí. Ahí está. Y pa. Ahí está. Bueno, vamos a hacer primero el santuario. No. 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 Aciértame esta. Petris. Me sirve. Next. Madre mía, como te he puesto, chaval. Debería romper la espada maestra aposta. Para que descanse. Ah, no, ya está rota. No he dicho nada. Vale, aquí hay otro tremendo cubo. Veis, esto existe en la vida real. Son puzzlecillos raros. Y esto se vende. Y vale dinero. Sí, sí, sí. Como oyes. Podría pillar el cofre, pero... Sudando.com Esto va así. Ostras, igual me he columpiado aquí, ¿no? Claro, ahora esto no es así. Claro, ahora esto no es así. Esto es asado. Y ahora este así. Más o menos. Ahora estoy empujando al otro. Si es que los santuarios, pues son necesarios. Hay un montón. De vida que subir. 40 corazones, más la resistencia. Pues hecha cuentas. Y de santuarios no llevo nada. Son 250. Pues... ¿Cuánto llevo con este? Ahí lo pondrá. 71. Ahora que hay simpa. No. No. Pues más para el fondo estará, ¿no? La pistica. Madre mía. Esto es enorme, ¿eh? Me escojono yo del sado de Colossus. Yo llevo 71 santuarios. Y dos templos principales. ¿Esto qué es? Un poquito de decoración. Estamos donde los zonan. Obviamente. Claramente. Estructuras zonan. Claramente. Vale, aquí están todos los geoglifos. Vale, esos los tengo todos. De la espada también me falta ese. El segundo, empezando por la izquierda. Me falta algo. Vamos a poner un trato aquí. O sea. O sea, no es lo que es posible. 4, 5, 6 7, 8 falta el de los Gerudo si es que en verdad me faltan 3 se lo explica, dice ya tengo todos los del juego no, lo que te he dicho el dragón era el azul el dragón azul que es Nijen aparece en Akala encima del laboratorio justo a las 3 de la tarde no cada 3 horas el otro el otro te lo puedes encontrar en cualquier momento si ese no hace falta buscarle, si te tiras de una atalaya y vas hacia el puedes caer en su espalda, no pasa nada tanto ese como todos los dragones bueno, aquí te están haciendo tremendo spoiler porque obviamente ese dragón ya sabemos quién es vale, pues que consulte los libros nosotros deberíamos hacer tremendo screenshot aquí tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este este de Gerudo no así que habrá que ir a Gerudo este le tenemos este también este también este también este también y este también en las atalayas ostras pues es que no recuerdo si estaba por aquí con que te tires de esta diría que está bien tú mira para el cielo y dices vale, si está ahí pues estaramos cerca simplemente a ver se ve en la guía que yo pues no me esfuerzo mucho veo al dragón y ya está vale de aquí nos podemos pirar ya vamos a ir a Gerudo a ver si encontramos de casualidad casualidosa ah bueno si lo tengo madre mía entonces cual nos falta a ver los recuerdos serán parte también de la historia donde están los recuerdos a ver tenemos el poder de la espada maestra 2, 3, 4 1, 6, 7 falta el 11 el 14 el 16 solo faltan 3 si no si no es difícil de conseguir de hecho la misión diría que te lo marca el árbol de Q pero claro si no la quieres hacer pues mírate el vídeo el único que te puedo decir mírate el vídeo mía donde consigo la espada maestra y ahí verás donde voy y yo repito lo mismo y ya está es que no tiene más claro es que hay gente que habrá visto nada más que el directo donde ya empieza encima del dragón y digo fijaros que fail pero es que luego vuelvo al dragón y pillo la espada obviamente porque lo que hacemos es nos falta un trocito de de circulito de estamina hacemos santuarios pillo ese trocito de estamina y me vuelvo al dragón vale aquí ya poco que hacer no aquí estos santuarios eran externos de esos de hacer pruebas no si ya ya pero es que lo que quiere este man es conseguir la espada sin sin pasar por lo del árbol y se puede hacer pero claro hay que saber dónde está el dragón esa es la duda y ante la duda pues te miras el vídeo ya está aunque no hagas la parte la primera parte del combate y todo eso luego ves cuando voy al dragón dónde voy por dónde me tiro vale aquí hay un santuario pero se da estos estrellas no y estábamos en la puerta no soy hill otro santuario de gratis let's go vale ya puedo pillar un corazón más tendría 17 poca broma y este que hemos dicho que ha pasado había uno que era de llevar otro cristal de esos que son un poco un coñazo pero bueno efectivamente así es hay que buscar bueno primero hay que activarlo si no lo activas no ves ni dónde está el cristal el de gerudo lo activamos claro y el botón de esto dónde está bueno si no está en esta capa y nos mandan a otra porque estas cosas son muy así pues me pido de aquí y ya está no pasa nada llevamos casi 6 horas de directo loco se nos está yendo de madre aquí en este cachapón que hay nada que me interese claro esto empezará en una isla superior ¿dónde? no marqué yo una isla aérea vale si puse un corazón es que hay hadas aquí pero hay una isla bueno hay varias que son islas que se ven mejor de noche con gemas luminosas y ahí se puede conseguir o al menos conseguí yo un un ítem de estos os lo voy a enseñar porque no sé si tendréis vosotros esto voluntad de los sabios deseo que dejaron los antiguos sabios se dice que al juntar cuatro y ofrecérselos a una fije de la diosa se puede estrechar el vínculo con los sabios esto te potencia las habilidades de los sabios por ejemplo puede ser y esto ni idea podría subirme lo de las baterías donde se sube lo de las baterías gente era donde pruña no ahí te lo pone el símbolo de la batería lo vi al principio del juego me importó tres narices pero creo que es importante mejorarnos las baterías porque luego necesitas que un coche ande mucho o que varias plataformas flotantes se queden un buen rato quietas y no tienen nada más que una pila y tienes que estar consumiendo objetos zonas let it go let it go a ver aquí está la mierda esta que nos puso en el mapa donde estaba la hermana pero estaba en el subsuelo pero es que fijaros en el subsuelo tengo un montón de marcas ahora adivina dónde es la que nos puso para encontrar la siguiente estatua hostias que me de mapa vale esto estaba por ahí detrás no a ver Link quítate esto que me está dando calor eso para empezar era aquí si aquí está la maquinita un gol en ayudante con cristales energéticos tenemos 180 100 cristales vale pero me ha subido nada más que ese poquito en serio y de dónde farmeo yo los cristales estos o sea para tener 5 baterías tengo que darle pues eso 1000 cristales de esos no se consiguen fácil no es que digas vale este enemigo me lo dropea y me lo puedo farmear vamos a hacer algo que creo que no hicimos en su vida y debería haberlo hecho al principio del juego y es combatir contra el golem el que hay aquí el golem del tutorial no lo hice hemos hecho el de los laberintos los tres de ahí que eran jodidos que te cagas porque te va cambiando el cristalito de lado cuando apuntas con las flechas y fileas y te revienta bueno cosas desde aquí podría llegar con la parabela supongo a ver dónde era ahí abajo de hecho puedo llegar hasta así pues no lo sé hostias vaya hostia me he pegado por mirar el chat bof lo que le meto bueno esto es facilito te ponen te ponen la cosa esta para pegar en la mano o sea más a huevo no te lo pueden poner esto es facilísimo pero claro al principio del juego con palos con palos y ramas a ver cómo te lo haces vale esto cuánto ataque da no se sabe pero claro no es triple el que cogimos tenía era como tres veces esto esto no pegará una mierda no merece la pena no suelta cofre por lo general estos enemigos tienen un cofre pegado pero este parece que no a ver aquí ya no hay nada que hacer habría que ir lore y aquí porque puse un enemigo super jodido y aquí ¿veis por aquí? no lo veis como muy vacío de santuarios porque yo por aquí he pasado yo he pasado por todo esto me lo he pateado pero no veo santuarios por eso por eso la cosa es bloquear el pitido es este deberíamos ir a el dim ring bueno primero que nada me voy a subir el corazón que hemos pillado lo que se ha ganado o no lo he coge deer o ya lo he cogido o ya lo he cogido En el mundo normal O en el cielo Es que si tendría lógica Ahora que lo dices Pero claro, a ver Yo del subsuelo A ver, aquí en el subsuelo hay cuatro raíces Si yo hago así Vale, o sea, coinciden perfectamente O sea, aquí abajo debería haber una raíz Segundo Y aquí otra, y aquí otra Si puede ser, si Pero claro, yo el subsuelo No lo tengo completado Oye, pues no es mala idea eso Que te pongan lo del subsuelo Como pista Pero claro, el subsuelo Igual son 300 horas más, ¿no? Hola, buenas tardes Venía por un corazón De hecho, creo que vamos a despedir el episodio aquí Pillando el último corazón Y ya mañana haremos Lo de los Goron, supongo Es que hemos ido al castillo de Hyrule Porque creo que había un combate ahí Que te daban un corazón Pero no ha salido Y si no ha salido No... No podemos hacer mucho más Llevo casi 6 horas de directo, hermano Yo creo que ya toca... No es mi culpa Que entréis a la hora 4 Esto luego queda resubido Y mañana Lo resubiré también como vídeo Vale Vídeo también toca que chopear Las guías que hemos hecho Que a saber en qué minuto están Era las 4 horas y algo, ¿no? Así que nada Espero que lo hayáis gozado Mañana seguramente más O pasado Y hasta la próxima Cracks A disfrutar del fin de Let's go